Ya me equivoqué, mamá. ¡Ay no! ¡Emilio, le dijiste a mamá la maestra! ¡Mamá! No tiene nada de malo, los profesores son como nuestros segundos padres. ¡Sí, pero qué tonto! ¡Oigan, Emilio le dijo mamá la maestra! ¡Vay, Rami Loro, por tu culpa todos están riendo de mí! ¡Ya cállense, como si ustedes no se equivocaran! ¡A ver, ya se callan! ¡Dejan en paz a su compañero Emilio, por favor! ¡Es que le dijo mamá, en lugar de maestra! ¿Y qué tiene? ¡No hay nada de malo! ¡Ya déjense de reír de su compañero Emilio! ¡Es que no lo supero! ¡Orientadora, me puede prestar un momento a Ramiro! ¡Claro, profe! ¡Ramiro! ¿Qué pasó, papá? ¡Ay no! ¡Le dijiste papá al profe Julio! ¡Ramiro, ya te había dicho que aquí en la escuela no me dijeras papá! ¿Qué? ¿O sea que no te equivocaste? ¿El profe es tu papá? Sí, y no se los había dicho porque me daba pena. No te preocupes, Ramiro. No tienes por qué avergonzarte. Pero entonces eso quiere decir que la orientadora Susi va a ser tu madrastra. ¡Sí es cierto! ¡No! ¡Ramiro, despiértate! ¡Ramiro! ¿Estaba dormido? Sí, te quedaste dormido a media clase. Menos mal, Emilio. Tuve una pesadilla horrible. Soñé que el profe Julio era mi papá. No, entonces sí fue una pesadilla horrible. Emilio, nunca me volveré a burlar de ti. ¡Orientadora Susi! ¡Me presta un momento a Ramiro! ¡Quiero que me ayude en algo! ¡No! Yo no voy con usted a ningún lado. ¿Y por qué no me quieres acompañar, hijo? ¡No me diga hijo! Discúlpelo, profe. Es que tuvo una pesadilla. Soñó que usted era su papá. ¿Y cómo por qué sería pesadilla, Emilio? ¿Le parece poco que haya soñado que usted era su papá? Oye, Regina, ¿empujaste a mi amigo Emilio en la entrada? ¿Sí, y qué? Pues que le tiraste su atola encima. Él no te dijo nada porque es bastante tonto. No, Ramiro, no le dije nada porque ya me da igual lo que haga o deje de hacer. Bueno, pero le debes un atole. ¡Ay, pues ya! ¿Cuánto cuesta tu atole? ¡30 pesos! Oye, no, Ramiro, me costó 50 porque era el guajolocombo. ¡Ay, Tenny, ya déjenme de estar molestando! ¡Neta cómo caen gordos! Yo no sé por qué es así de enojona. Tan bonita que es la vida. ¿Qué pasó, chavos? Vamos pasando, por favor. ¡Buenos días a todos! ¿Qué tienen de bueno? Ni siquiera dormí bien por estar haciendo su tarea que ni va a revisar. Bueno, entonces ahora sí la voy a revisar gracias a ti, Regina. A ver, saquen su tarea, chavos. ¡Ay, gracias, Regina! Ahora por tu culpa se iba a revisar la tarea y yo no la hice. ¡No me importa! Yo no tengo la culpa de que seas un flojonazo que no hace la tarea. Oye, Regina, mi amigo no es flojo. Solo que trabaja a su ritmo. ¡Ay, tú cállate! Ni quién te esté hablando, Emilio. Neta que voy a pedir mi cambio para otro salón porque ya no lo soporto. Los que ya no te aguantamos somos nosotros. Eres insoportable. Profe, ¿no le va a decir nada, Ramiro? ¡Sí, hija! Tienes toda la razón, Ramiro. Es más, yo voy a exigir que te den tu cambio para otro salón, Regina. ¡Ay, pues como quiera! Para mí mejor así ya no los voy a tener que estar soportando. ¡Ay, apúrate, Emilio! ¿Qué dice en el libro de cómo entender a las mujeres? ¿Por qué Regina está tan enojada? Aquí no dice nada. Ya le di muchas vueltas y nada. ¡Perfecto! Pero eso sí te digo. Te vas a tener que ir sola, Regina. Porque Valeria es una de mis mejores alumnas. Y no se va a ir contigo. Pues como quiera. Además ni somos tan amigas. ¡Ay, en serio piensas eso, Regina! ¡Ay, no te hagas, Valeria! Si bien que sé que cuando no estoy te la pasas hablando de mí. ¡Aquí está! Una de las razones por las cuales las mujeres están enojadas y la más común es porque no durmieron sus 12 horas reglamentarias. No te preocupes, Emilio. Yo me encargo. ¡Pero te haces la mosca muerta! Dulce sueño, Regina. Ay, Ramiro, ya tengo mucha hambre. Ya casi salimos al receso, Emilio. Ya solo faltan dos clases. ¡Chavos, creo que son relámpagos! ¡Va a llover! No, más bien sonó como unos perros peleando. No, son mis tripas. Lo que pasa es que ya tengo mucha hambre y todavía falta un montón para el receso. No te preocupes, hijo. Vas a ver que el tiempo se va a ir como agua. ¡Ay! No te preocupes, hijo. Vas a ver que el tiempo se va como agua. Profe, si el tiempo se fuera como agua, ya estuviéramos en el receso. ¡Oye, Emilio! Yo no tengo la culpa de que no pases a desayunar a tu casa, hijo. Luego, ¿por qué hay tanto desmayado en honores a la bandera? ¡Claro que sí tienen la culpa! Yo no sé quién inventó el turno matutino. Es más, no sé quién inventó a los profesores que solo saben molestar como usted. ¡Oye, Emilio! No le estés hablando así a Profe Julio. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Más bien, ¿qué le pasa a usted con ese peinado que parece que se le subió un chango y ahí se le murió? Emilio, si sigues con esa mala conducta, te voy a expulsar definitivamente de la escuela. Pues no me importa. Expulseme. Así voy a poder comer a mis horas sin tener que pasar hambre. Emilio, tranquilízate. Recuerda que solo tienes un poco de hambre, amigo. Tú no te metas, Ramiro. Esto es entre la pelo de lechuga y yo. Oye, Emilio, no le faltes al respeto a la orientadora Susy. Ya habló el cornudo. Mejor no la defienda tanto, ¿eh, profe? No vaya a ser que le salga el cuerno por la culata. ¿Por qué lo dices, Emilio? Profe, ¿me dejas salir rápido? Sí, Ramiro, ve rápido. No le hagas caso, Julio. Emilio, acompáñame a la orientación rápido. ¡Muévete ya! ¿Puedo pasar, profe? Gracias. No la voy a acompañar a ningún lado. Usted no me manda. Usted no es mi mamá. Ten, Emilio, come. Gracias, amigo. Lo necesitaba. ¡Apúrate, Emilio! ¡Vámonos a la orientación! ¡Te voy a hacer tu citatorio! ¿Pero por qué, orientadora? ¿Amiro? ¿Qué haces? Gracias, Emilio Torres, 13, 12. Una peca más. ¿Qué onda, Emilio? Ah, estoy haciendo un directo. ¿Pero por qué está todo pintarrajeado de la cara? Ah, es que por cada regalo que me mandan me pinto un puntito. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues parece el perro dálmata. No, pues gracias por el apoyo, Emilio. Sé que siempre puedo contar contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Aquí, profe. Viendo que Ramiro no se sabe la de chambear y por eso hace directos pintarrajeándose la cara. Pues ya quisieras ganar lo que gano yo, Emilio. ¡Ja, ja, ja! No, gracias. Yo por eso estoy estudiando para ser un buen arquitecto. Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo tus directos? Pues con mi directo pasado me gané más o menos 9 mil pesos. ¡Ay, tampoco es para tanto 9 mil pesos! En una hora. ¿En una hora? Oye, Ramiro, ¿y no estás contratando, hijo? Yo puedo pintarte los puntitos en la cara. Pues no sería mala idea. De hecho, estoy pensando en expandirme. Yo le daría a todo el equipo. Un celular, el aro de luz, un paquete de plumones. ¿Y cuánto me pagarías, hijo? Más o menos unos 7 mil pesos a la semana. Bueno, menos su renta del equipo, su seguro, sus impuestos, su caja de ahorro. Se estaría llevando unos 300 pesos semanales. ¿No quieres que yo te pague a ti, hijo? Mejor me quedo con mi chamba de profe. Pues como usted quiera, pero está dejando ir una oportunidad que ya muchos quisieran. ¿Y como quién, Ramiro? Pues los que no hacen nada en todo el día y se la pasan huevoneando. Así por lo menos les pagaría. Ah, no. Entonces el trabajo sí era para usted, profe. Mire, minio, si te convences, el trabajo es todo tuyo. Pues yo te aviso, Ramiro. Igual no estaría mal. Gracias por esas rositas, Michi de la suerte. Envíen sus rositas, chavos. Oiga, profe, ¿qué está haciendo? Pues un directo, Ramiro. Sí, ya sé que es un directo, pero según yo, usted no quiso trabajar conmigo. Es que contigo iba a ganar muy poco, Ramiro. Y por mi cuenta me está yendo muy bien. Gracias por esas rositas, Ernesto 113. Pues qué copión, eh, profe. Por cierto, Emilio, ¿no quieres trabajar conmigo? Yo te pagaré el 60% de tus donaciones. Hola, niño, ¿les gusta mi nuevo look? Pues yo te veo igual. Ah, ya sé, ahora sí te bañaste. No, baboso, aquí el único que no sé bañar es tú. Bueno, ya, déjense de pelear. ¿Cuál es tu nuevo look según tú, Regina? Es que ahora soy coquete. ¿Coquete? ¿Qué es eso? Ah, ya, es un estilo que se puso otra vez de moda, Ramiro. Pues lo mío no es una moda, es una forma de vivir. Regina, cuando salió de moda vestirse estética, también dijiste lo mismo. Pues sí, pero no tenía claro lo que quería, tonto. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Nada, profe, Regina nos está contando que ahora es coquete. Pues claro que es bien coqueta, ¿no hasta le puso el cuerno a Emilio? No, profe, de ese coqueteo no. Bueno, ¿hasta cuándo van a superar que equivocadamente le puse el cuerno a Emilio? Bueno, entonces, ¿qué es eso de coquete? Es un estilo hiperfemenino que hace referencia a la época victoriana de la regencia. Ok, todo eso, pero ahora en español, Emilio, por favor. ¿Cómo no vas a ver de lo que hablo, profe? ¿Que no usted también da historia? Pues sí, pero de ese tipo de historia no, hijo. Bueno, para que me entiendas, coquete es ponerse un moñito y un vestido, algo muy femenino. Entonces mi esposa usa el estilo fodonguet, ¿por qué usa tubos short y chanclas? Qué rápido salen nuevas modas. Yo no sabía que mi hermana también era fodonguet. Bueno, pero entonces sí me veo muy coqueteo. Sí, mucho. Bueno, ya hay que meternos, pero tienes que reconocer que sí le queda muy bien. ¡Profe! ¿Qué trae en la cabeza? Pues es que como vi que todos utilizan el estilo coqueteo, yo no me quise quedar atrás y pues me puse a la moda. No, pues cada quien se ve divina. Buenos días, profe, ¿puedo pasar? ¿Nos vas a regañar, Susi? Sí, no la dejé pasar, profe. Lo siento, chavos, pero es la jefa. Ya que, orientadora, pásele. Buenos días, chicos. A ver, quiero saber qué es lo que está pasando con un grupo que hicieron en donde se dicen muchas cosas de los profesores. No, orientadora. ¿Tú sabes algo de eso, Emilio? No, no. ¿A poco tenemos permitido decir cosas feas de los profesores? A ver, no se hagan, Ramiro y Emilio. Si sé perfectamente que fueron ustedes los responsables de crear ese grupo. Y si ya lo sabe, ¿para qué nos pregunta, orientadora? ¿Quién fue de borrega con la orientadora? Fue su compañero, David, quien me puso al tanto de esta situación. Ay, orientadora, no que no les iba a decir que fui yo. Ahora por su culpa me va a ir mal. No, David, no te tienen por qué hacer nada malo. Gracias, ya me siento más seguro. ¿Por qué fuiste de borrega con la orientadora, David? Porque me sacaron del grupo. Pues porque tú mandabas puros memes de anime y ese grupo era para quemar a los maestros. Pero eran buenos momazos. Pues no sé cómo le van a hacer, pero quiero que me eliminen ese grupo. Pero si no decimos cosas malas de usted. Bueno, una que otra. Nada grave. Claro que sí. Dicen que la orientadora solo se la pasa durmiendo en el salón. Hasta le tomaron fotos de cómo se le sale la baba. ¿Fueron ustedes dos, Ramiro y Emilio, los que tomaron esas fotos? No, ese fue el profe Julio. Julio lo esperaba de todos menos de ti. Pues síguela hablando bonito y guiñándole el ojo al profesor de inglés. Quiero que me borres esas fotos. Y ustedes dos, chicos, me deshacen ese grupo o se van expulsados. Les dije que me la iban a pagar. Y tú, David, ya deja de ser tan chismoso. Pareces hijo de patichapoy. Y con usted, trofe, luego hablo. Ramiro, ayúdame. Un vato de tercero me quiere pegar a la hora de la salida. ¿Y cómo por qué te quiere pegar? Es que dijo que Regina tenía unas ya sabes qué bien grandes. Y yo no iba a dejar que le faltaran al respeto. Pero si, Regina, ya ni siquiera es nada tuyo. Pues sí, pero no por eso voy a permitir que le falten al respeto. Tengo que admitir que eres todo un caballero, Emilio. Pero ahora vas a ser un caballero con los ojos morados. Por eso necesito de tu ayuda, Ramiro. Yo nunca le he pegado ni a una mosca. Enséñame a pelear. ¿Qué pasó, chavos? Oye, Emilio, ya me enteré que te vas a pelear a la hora de la salida, hijo. Sí, profe. Yo que tú no andaba tan tranquilo, hijo. Rodrigo es el mejor peleador de kingboxing de la escuela. Oiga, ¿pero qué no usted debería de impedir que me medio maten? Pues sí, pero eso sería si la pelea fuera dentro de la escuela. Pero como va a ser en la calle, prefiero disfrutar del espectáculo. Enséñame a pelear, Ramiro. Ok, ya está bien. Empecemos con tu entrenamiento. ¿Seguro que esto de lavar los baños va a funcionar? Sí, Emilio, tú confía en mí. Lo vi en una película. Ok. Lavar, encerar, lavar, encerar. Pues con esto no me siento más fuerte. Ni capaz de ganarle a Rodrigo. Emilio, si no confías en mí, nunca vas a aprender a pelear. Ahora quítatela. Póntela. Sí, 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 quítatela. Póntela, quítatela. Emilio, estás listo para ganarle a Rodrigo. Pero sigo teniendo miedo. Me dijiste que te enseñara a pelear, no a controlar tus emociones. Pero no te preocupes, Emilio. Yo voy a estar contigo en todo momento. Ahora sí, mendigo cuatro ojos, te voy a partir la cara. Pues órale, yo no voy a dejar que le faltes el respeto a ninguna mujer. Tranquilos, antes de pegarle a mi amigo, tendrías que pasar por mí. Bueno. Ahora sí, pégale. ¿Pero qué tú no sabías Kung Fu, Chan? No todos los chinos sabemos Kung Fu, mento. Entonces, ¿qué piensas hacer para pasar álgebra? Voy a subornar al profe. Ajá. ¿Y qué tal si no acepta y te termina expulsando definitivamente? Emilio, el profe Julio lo que más necesita en la vida es dinero. ¿Y qué tal si tiene bien reforzado lo que viene siendo sus valores? Eso sí. Pero no creo que le diga que no a un Benito Juárez. ¿Le vas a dar 500 pesos? ¿Cómo crees, Emilio? Le voy a dar 20 pesos. Entonces dudo mucho que acepte. Bueno, entonces le voy a dar 100 y no aceptaré un no por respuesta. Entonces no. No, Emilio. No voy a faltar a mis valores. Además me ofende si piensas que con 100 pesos me voy a dejar sobornar. Bueno, entonces, ¿500? Con 500 pesos ya no me siento tan ofendido. Ya ves, Emilio. Te dije que iba a aceptar. ¿Qué estás viendo? Es que nunca había visto que tenemos una cámara de seguridad en el salón. Ah, sí, chavos. Pero hace años que dejaron de funcionar. Ustedes no se preocupen. ¿Cómo que se dejó sobornar, profe Julio? Lo siento, pero eso amerita que lo corramos de esta escuela. Me creería si le digo que no soy yo el del video y que es alguien que se parece mucho a mí y a los chicos. Ya nada más falta que el video del profe siendo sobornado salga en el C4. Tú ni te rías, Ramiro, porque tratar de sobornar a un profesor amerita la expulsión definitiva de esta escuela. Se te borró la sonrisa. Te lo dije, Ramiro. Y tú también, Emilio. El ser cómplice de un soborno también amerita la expulsión definitiva de esta escuela. Ya ves, Ramiro. Ahora no nada más estás reprobado. Estás expulsado también. Bueno, estamos. Voy en la prepa. Claro que siempre voy a llegar tarde aunque viva 10 minutos de la escuela. Voy en la prepa. Claro que voy a deber un montón de materias aunque me hayan dado miles de oportunidades para poder pasarlas. Voy en la prepa. Claro que me voy a saltar una que otra clase cuando me dé hueva de entrar. Voy en la prepa. Claro que mi primer emprendimiento va a ser vender dulces en el salón. Voy en la prepa. Claro que me voy a dormir en las clases porque no dormí bien en mi casa. Voy en la prepa. Y nunca voy a pasar a los baños de la escuela porque me pueden tomar fotos o sacarme videos y subirlos a los grupos. Voy en la prepa. Y nunca voy a traer el uniforme completo. No, no es cierto, orientadora. Voy en la prepa. Y claro que voy a llegar siempre tarde porque vivo a 3 horas de la escuela. Voy en la prepa. Claro que voy a tener estrés aunque nunca haga nada en el salón. Voy en la prepa. Claro que voy a tener solo una libreta para todas las materias. Voy en la prepa. Claro que mis útiles solo son una pluma chorreada, una libreta y mi cargador. Voy en la prepa. Y claro que me voy a cambiar de carrera cuando ya no me guste la que elegí desde un principio. Voy en la prepa. Claro que me voy a saltar las clases para hacer la tarea de otras materias. Voy en la prepa. Claro que voy a hacer tarea de otras materias en las clases que no les corresponde. Voy en la prepa. Y mi desayuno son unas papas y un refresco. Y si estoy a dieta, un cigarro solamente. Voy en la prepa. Y si no me alcanza el dinero de mi gastar, le voy a pedir dinero prestado a los niños del primer semestre. Aunque nunca se los vaya a pagar. Neta, no sé por qué se pinta el cabello de rubio. No le queda para nada. Ay, sí, bebé, parece chocoflan. No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta, no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes. Ayer me mandó un hola. Güey, eso naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. Claro que no. Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. Emilio, ¿ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan. Ramiro, justamente de eso estábamos platicando. Que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. Ay, por favor, Emilio. Si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal. Bueno, pero no los criticamos. Ay, ¿cómo no, Emilio? Si les criticamos hasta la forma de respirar, no te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes, cuando nos caían mal algunas personas. ¿Antes? Ay, por favor, Emilio. Si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer. Pero fueron críticas para mí. Nunca dije nada malo. ¿Cómo no? Si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro. Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no! Si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres, chavos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¡Sale, chavos! Formen parejas y empiecen a trabajar. ¿Entonces si hacemos el trabajo juntos, Emilio? Sí, pero ahora sí vas a trabajar, ¿eh? Pues claro, Emilio. Bueno, entonces te toca investigar la información, escribirla, hacer los dibujos y yo hago el título. ¡Perfecto! ¡Oye, no estás loco! ¿Quieres que yo haga todo el trabajo? Emilio, ¿no estás escuchando que yo voy a hacer el título? Es lo más difícil de todo el trabajo. Pues ya qué. Bueno, ya, vamos a empezar. ¡No mames, Emilio! Mira este meme, mira. A ver. Oye, Ramiro, ¿ya te pones a trabajar? Emilio, a mí me tocó el título. ¿Quieres un título bonito o no? Sí, ya está bien. Entonces déjame apura sacar la información. Ya voy a terminar, ¿eh? Sí soy. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo van? Muy bien, profe. Mucha información muy difícil de absorber. Pero ya casi terminamos. ¿Y de qué estás investigando tú, Ramiro? Este, ¿eh? Ah, sí. Ay, profe, pues de lo que nos dejó investigar. Sí, hijo, ¿pero qué tema les tocó a ustedes? Este, ay, profe. Pues usted debe de saber. ¿Qué tema nos tocó, Emilio? Los principios del liberalismo. Eso, eso. Justamente lo que yo iba a decir. Los principios del liberalismo. Ramiro, ya casi termino, ¿eh? Deberías ir viendo cómo vas a hacer el título. Ah, ya los tengo, Emilio. Mira, es más o menos algo así. ¿No que iba a quedar muy padre y que lo ibas a hacer muy bonito? Ah, pues entonces si no te parece, hazlo tú, Emilio. Eso me gano por ofrecerme a hacer el trabajo pesado. Hola, profe. Buenos días. ¿Qué pasó, hija? Buenos días. Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? Claro que sí, hija. Pásale, pásale. Hola, niños. Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina, si quieres hasta te lo regalo. Yo no lo ocupo mucho. No, David, solo lo quiero para esta clase. ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor. Digo sí, Regina, con mucho gusto. Yo tengo un libro de química. Si quieres, te lo puedo prestar. No, gracias. De ti no quiero ni los buenos días. Perdón, es que no te decía a ti. Le decía a Alejandra. Profe, ¿puedo salir un momento? Claro, hijo, ve. Pero no te tardes. Gracias, profe. Ya voy, Alejandra. Hola, profe. ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos a ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué. Es que el profe de química no nos avisó que íbamos a trabajar con el libro y la mayoría no lo trajo. Valeria, yo te presto mi libro de química. Bueno, primero déjame ver si lo traje. No, no lo traje. Ah, ya sé. Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor. Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? Ay, gracias, Felipe. David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina. Ten. Ay. Gracias, profe. Bye. ¿Ya se fue, amigos? No, David. Se está listando para darte tu beso. Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente. Tú tómate tu tiempo, Regina. ¿Orientadora puedo pasar? ¿Qué hacías afuera del salón, Regina? ¿Quién te dejó salir? Usted me dio permiso de ir al baño. No, yo nunca te di permiso de ir al baño, Regina. Tú siempre haces lo que tú quieres. Maestra, yo le pedí permiso y me dijo que sí. Hasta me dijo que no me tardara. Pues yo no recuerdo que me hayas pedido permiso para salir al baño. Vete a la orientación, ahorita te alcanzo para hacerte tu citatorio. Pues yo no tengo la culpa de que usted ya tenga Alzheimer y ya se le olviden las cosas. ¡Oh, tómela! No se deje, maestra. También dígale sus cosas. Dígale, dígale. A ver, ya se callan los dos. No pienso discutir contigo, Regina. Vete a la orientación. No me voy a ir a la orientación. Yo no tengo la culpa de que usted tenga memoria de teflón. ¡Oh, que usted pone primero la leche y luego los complexos! Tú te callas, Ramiro. Órale, si no te quieres ir a la orientación, yo te voy a llevar. Orientadora, pero ya le dije que yo sí le pedí permiso. Sí, orientadora, Regina le pidió permiso para ir al baño. Yo escuché cuando le dijo. A ver, Valeria, tú no te metas. ¿O también quieres que le mande un citatorio a tus papás para que vengan a hablar conmigo? Pero a mí, ¿por qué, orientadora? Yo no tengo la culpa de que usted venga enojada. Ya, baby, no te metas para que no te regañen. Vámonos, Regina. Sobre mi cadáver se lleva Regina, orientadora Susi. Ay, David, vete a sentar, por favor. Ok, ya está bien. Te iré a ver a la orientación, Regina. ¡Un día me van a volver loca todos ustedes! ¿No te parece sospechoso que David defienda así a Regina? Nah, a Regina no le gustan otakus, ni ñoños. Pues quién sabe, se fijó en ti. Y entonces la terminé. Espera, Ramiro, mira. ¿Qué? Un niño nuevo. ¡Es el de la maldición! ¡Ya creció! ¿La maldición? Sí, la película de terror. No inventes, Ramiro. ¿Cómo se llamará? No sé, déjale, pregunto. Hola, ¿cómo te llamas? Guapú Mingangi. ¿Qué? La tuya, por si acaso. Ramiro, debes de ser amable con el niño nuevo. ¡Ya sé! Hay que usar el traductor. Sí, a ver. ¿Cómo te llamas? ¡Oh, mi nombre, Chan! Pregúntale si habla español. Sí, 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 sí. ¿Hablas español? Muy poco. No te preocupes, Chan. Nosotros te vamos a enseñar. Bueno, te vamos a enseñar lo más básico. Para dar los buenos días en español se dice chinga tu madre. ¿Cómo se dice, Chan? Chinga tu male. ¡Crees en tan rápido! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Oh, chinga tu male! ¿Quién dijo eso, chavos? Yo. ¿Algún pelo? A ver tú, hijo. De los ojos de regalo. ¡Presente, plope! ¿Por qué dijiste eso, hijo? La Milo y Emilio me dijeron que así se hace aquí. ¿Cómo eres chismoso, Chan? ¿Así nos pagas el haberte enseñado nuestro hermoso idioma? ¡Vos a que eres un mentiroso, Chan! Vete con la orientadora para que te haga un citatorio. A ver si ella te cree tus mentirotas. Orientalola, La Milo y Emilio me dijeron que así se hace aquí. A ver, Ramiro y Emilio, ¿por qué le enseñaron a decir groserías a Chan? Nosotros no fuimos orientadora. ¡No sé lo que dice, pero miente! Emilio, ¿me puedes decir qué significa esto? Se llaman fotos, Ramiro. De hecho, las puedes tomar con tu mismo celular. ¿Quieres que te enseñe? No, Emilio. Obviamente sé que se llaman fotos y que se pueden tomar con tu mismo celular. Yo digo de la niña con la que subiste la foto. Ah, es Jimena, una niña con la que estoy empezando a salir. Ah, y lo dices como si nada. Te recuerdo que llevamos cinco años de amistad. ¿Por qué no me habías contado nada de que estás saliendo con una niña? Pues lo siento, Ramiro, se me pasó decirte. ¡Se me pasó decirte! Ah, pero cobrarme el dinero que te debo, eso sí no se te pasa. Tienes razón, Ramiro. ¿Ya me vas a pagar lo que me debes? No, y no me cambies el tema, Emilio. ¿Por qué no me habías contado de tu nueva relación? Bueno, ya lo siento, Ramiro. Además, no es nada serio. Con un simple lo siento no lo vas a solucionar, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí reclamándole a Emilio de que no me haya contado de su nueva relación. ¡Ya te dije que no es nada serio, Ramiro! Además, dice que su papá no la va a dejar tener novio. Dice que es muy chapado a la antigua. No te preocupes, Emilio. Con que le lleves una botellita, con eso cualquiera cae. Dice que su mamá no lo deja tomar, que es muy mandilón y no se atreve a retarla. Se ve que su papá no es feliz en su matrimonio. Sí, aparte dice que tiene un trabajo de quinta con un salario mediocre igual que él. Bueno, ¿y quién es la suertudota? Es ella, profe. Mire. ¡Oye, Emilio! ¡Pero si ella es mi hija! ¡El profe va a ser tu suegro! ¡Dios me libre! ¡O sea que tú eres el que ha estado yendo por ella en las noches en un carro blanco! ¿Qué? ¡Pero yo ni bicicleta tengo! Ya ves, Emilio, te digo que las relaciones no son lo tuyo. Lo bueno fue que me libré de dos cosas. De una niña que tampoco me iba a valorar y de tener al profe como suegro. Valeria, te juro que ella fue la que se acercó a mí a preguntarme la hora. Y de paso le contaste un chisteo porque se estaba riendo. Pues yo qué sé. Es muy feliz la niña. Pues entonces vete con ella, que te comparta de su felicidad. Valeria, ya te dije que nada que ver con ella. Emilio, ¿puedes venir? No, gracias. ¡Que vengas, Emilio! Ok, ya está bien, ya voy. A ver, Emilio, tú estabas cuando una niña me preguntó por la hora. ¿Quién? ¿Alejandra? O sea que la conocen hasta de nombre. ¿No que no la conocías, Ramiro? Yo no la conozco. Claro que sí, Ramiro. Es la niña que se nos acercó esa vez que fuimos por los azulitos. ¿Saliendo de la prepa? No, no, no me acuerdo. Ay, ahora no te acuerdas. Ya no quiero que me vuelvas a hablar. Eres un mentiroso. Valeria, espérate. Ya te dije que yo no la conozco. Bueno, sí, sí la conozco. Pero eso no quiere decir que me quiera casar con ella. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Por qué iba peleando Valeria y Ramiro? Pues no es por ser chismoso, pero creo que Ramiro le está poniendo el cuerno con Alejandra. Alejandra, Alejandra. ¿Es la niña que me invitó un azulito para que le subiera un punto? Sí, esa. Y no fue un azulito, fueron dos. Es que necesitaba dos puntos para pasar. Pero bueno, ¿con esa le está poniendo el cuerno? Sí, y parece que ya lo terminó. ¡Pobre Ramiro! Pero ¿quién lo manda a andar de coscolino? Discúlpame, nene. Yo sé que tengo que controlar mis celos compulsivos. No te preocupes. Ahora ya sabes que primero me tienes que escuchar a mí. Bueno, a ratito nos vemos, nene. Ya, Emilio. Por fin entendió que no le estaba poniendo el cuerno. ¿O sea que no le estabas poniendo el cuerno con Alejandra? ¡Claro que no! ¡Ay, no! ¡Profe, espere! ¡Hola, Alejandra! ¿Cómo estás, hija? Ya me enteré de que... ¿Me prestas tu plancha para el cabello ahorita que la termines de ocupar? Sí, bebé. Mientras vete maquillando y ahorita te la presto. Ya casi la termino de ocupar. Ay, siento que este color de labial no me queda. ¿Tú qué opinas, bebé? No, sí te queda, Vale. Ya desocupé la plancha. ¿Me prestas tu delineador? Emilio, conéctame el proyector, por favor. No puedo. ¿Cómo que no puedes? A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor. No, ¿en serio que no puedo? Es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector. A ver, Regina, aquí no es salón de belleza. Me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando. Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso. No me importa, Regina. Me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando. Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio. Ay, no, orientadora. Valeria, déjale el cabello a tu compañera y si se van a estar maquillados, se me van a la orientación. Ay, orientadora, ¿quién la entiende? Cuando venimos despeinadas que nos arreglemos y ahorita que nos estamos arreglando nos regaña. Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje. ¿Y por qué no nos pone el ejemplo? Usted también viene maquillada. Sí, pero yo me maquillo en mi casa. No vengo a maquillarme aquí en la escuela. Ay, orientadora, como si fuera un delito maquillarnos. No, no es un delito, Regina. Pero aquí no es salón de belleza. Vienen a estudiar o a maquillarse. Es que no podemos estar así de demacradas. Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea. Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases, te daría tiempo de hacer la tarea aquí. Regina, tienes razón, bebé. Mejor ya hay que apurarnos. O sea, que alguien las puso en su lugar. Y tú, Ramiro, deja de estar comiendo, que tienes restaurante. ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No. Que entonces un amargado no es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años. Estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. Ay, sí, con mi dolor. Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? Ya sé. ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. Sí. ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. Es genial, chavos. Yo me compré estos tenis. Pues a ver si no lo regaña su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. De acuerdo, ping. Punk. Con. Profes. ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade. ¿Edad? 43 años. ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy. ¿Soltera o en una relación? En una relación. Con. El profesor Julio. ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? Ay, pues de vez en cuando una chela. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería. ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con sujeta. Sí, la neta sí, hasta yo las odio. ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos. ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés. ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance. Es que está bien padre cómo se mueven y todo. Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina. Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, ¿eh? Papel que cumple en la escuela. La que regaña a los alumnos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios. Ay, no, no, no se crean, chicos, no. ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos. ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio. Ok, pues ya lo saben, amigos. Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Rosa, qué rico huele. Gracias. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. Ah, ya nada más faltaba eso. Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. Mmm, rosa, qué rico huele. Barra de chocolate. Miam, 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 miam. Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Sí, ya ponte a chambear, a chambear, a chambear. Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, nada más fue por lástima. Ah, pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos. ¿En serio, Emilio, si hacemos directos pidiendo regalos, no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro, yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos. ¿Séis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio, y me... ¡Profe, ¿qué hace? ¡Elote, ñam, ñam, ñam! ¡Estoy haciendo directos, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado. ¡Y jálese, mi compa, 4x4, 16! ¡Y puro corrido bélico, viejo! ¡Cocoagua, cocoagua, coco, cocoagua! Ahora tú qué traes, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no lo he escuchado? Viejo, tú ten paciencia, pronto va a estar en todas las plataformas de music ahí para que la vayas a escuchar. Ok, está bien. Pero ¿por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Cocoagua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien bélicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. ¡Cocoagua, cocoagua! No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Cocoagua bélicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. No, lo que quieres es dos modelos bailando contigo, Julio. Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue, profe, Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? ¡Ay, de modelo yo! Ok, ping pong con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? ¡17 años! ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? ¡Ay, con un chavo que no va en esta escuela! ¡Ah, sí, son todas! ¡Todas mienten! ¡No hay que creerles! Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. ¡Sí, eso dicen! Y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Ay, mi nena, Valeria! ¿Quién es el más guapo del salón? Mmm, pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! ¡Hasta con el profe de inglés me engañaba! ¡Ya, Emilio, tranquilízate! Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¡Ya, Emilio! ¡Pásamela, güey! ¡Estoy solo! ¡Esto pásame! Ya me voy a mi casa, güey. Al fin y al cabo la pelota es mía. No, güey, ni madres ni me la pasan. Pues es que ni me la pasan, güey. ¿A dónde quedas de portero, güey, va? ¡Ándale, güey! Pues si por eso te escogimos, porque tú eres el mejor portero, güey. ¡Ándale, va! ¡No, eh, güey! ¡Balonazos no, güey! ¡Dijimos que balonazos no, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No, es que te estás pasando de lanza, güey! ¡No, dijimos que balonazos no, güey! ¡Te estás pasando de lanza, güey! ¡Portelo al volante, va, güey! ¡Ponte, güey! ¡Ponte! ¡Te estoy diciendo que te pongas! ¡Ya nos metieron gol, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Pero yo también soy bueno en el campo! ¡No mames, pinche! ¡No mames, güey! ¡Ya la volaste! ¡Estamos diciendo que cañonazos no, güey! ¡Porque ya no la regresan! ¡Hora, ve a pedirla, güey! ¡No, te toca! ¡Te toca, güey! ¡Porque tú la volaste, güey! ¿Quién? ¿Así me paso mi pelota, por favor? ¡Ándale, por favor! ¡No la volvemos a volar, se lo juro! ¿No? ¡Pinche vecino culero! ¡No mames, profe! ¡Empezó a llover! ¡Profe, profe, profe! ¡Me deje ir al baño! ¡Ándale, es que ya me estoy haciendo porfa! ¡Ándale, porfa! ¡Ándale! ¡No, ma, güey! ¡Sí está lloviendo bien fuerte! ¡No, profe! ¡No anduve chacoteando el agua! ¡No, es que me mojé tantito! ¡No, ma, güey! ¿Sabes qué? Estaría bien chingón que ahorita tuviéramos clase de educación física y estuviéramos jugando en el agua, güey. ¡Ay, no, profe! ¿Cómo que no nos van a dejar salir al receso? Yo no me quiero quedar a comer aquí. Aquí huele bien feo. ¿Cómo que nos van a dejar ir a nuestras casas hasta que termine de llover? ¡Ay, no, profe! Profe, ya son las once de la noche. ¿Y qué? ¡Que salimos a las siete! Viejo pendejo. ¿Trajiste la baraja, güey? Claro que sí, pues si ni que fuera libro para que se me olvidara. ¿Qué pasó, profe? ¿Va a jugarse o no? Va a ser de dos pesos. Hoy que vengo billetudo. ¡Ay, no, ma! ¿Cómo que de a dos pesos? Pues ni que fuéramos niños de kinder. No, que sea de a diez pesos. Así no nada. ¡Ah, muy sacale punta! Va, que sea de a diez pesos. Hoy que vengo con suerte. No manche, profe, ahora sí se está pasando de lanza. ¡Ay, no, que muy sacale punta! Que ahora sí vengo con suerte que yo soy Juan Camane. Y que... Va, doblo nada más mi calificación. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. ¡No, qué va, profe! ¿O qué? ¿Miedo? ¡Ah, profe! Es que ya había sacado diez. Ya hasta le había dicho a mi mamá. De modo, Dieguito, deudas de juego son deudas o no. Ahora sí, ese escuíncle me las va a pagar. Le voy a poner este ratón en su mochila para que se asuste. ¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya, vayan pasando! ¡Vayan pasando! ¡Hola, profe! ¿Qué hace ese ratón en tu potafodios? ¿Cómo chingados supiste? ¿Dónde, profe? ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! Digo que... ¿Qué no les dije que hoy era el día de traer su mascota a la escuela, niños? ¡Ay, profe! Me hubieras dicho y me hubieras traído a mi hadacán. ¡Eh, no importa! Ya otro día les avisaré con más calma para que la traigan. Mejor ya siéntense para iniciar la clase. ¡Ah! ¿Qué trajo ese pinche lacrán? ¡Ah! ¡Ay, profe! Creo que he sido otaje. Sigue jugando a vivo, ¿eh? ¡Ay, no te preocupes, profe! No es venenoso, ¿eh? ¡Qué bueno que por lo menos te compadeces un poco de mí! ¡No, no es eso, profe! Es que en el veterinario no venden hadacanes venenosos. ¡Hijo de la chingada! Bueno, ya hay que empezar la clase. ¡A ver, escuincles! ¡Ya, válense sentando! ¡Sí, ya! ¡Buenos días! ¡Profesor! ¡Le hablan en la pueta! ¡Ah, sí! ¡Pase, pase! ¿Qué es lo que necesita? Hola, profesor. Solamente vine a avisarle que yo soy el nuevo director a cargo. ¿Qué pasó con la directora Melanie? Bueno, eso es cosa que a usted realmente no le importa. ¿Perdón? ¿Con qué un poco sordo, ¿no, profesor? No, no. Es que realmente no estoy entendiendo. A ver, profesor... Profesor Arturo. Sí, realmente no me interesa. Desde ahora yo voy a llevar las riendas en esta escuela. Y si no le parece, se puede ir largando. Eh, disculpe, señor director. Solamente yo puedo modestar a ese profesorcillo. Seguramente tú eres el famosísimo Miguelito. Efectivamente. Bueno, pues desde ahorita te voy avisando, Miguelito, que conmigo te aplacas o te aplacas. Eh, disculpe, señor director. No vuelvo a pasar. ¿Ya ve lo fácil que es mantener estos escuincles en regla? Pero claro, usted que va a saber. Señor y de todo, ¿puedo pasar? No, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo. Gracias por dejarme pasar, señor y de todo. Bueno, ¿qué no escuchaste, escuincle? No, obviamente como que con las personas tontas no escucho muy... bien que digamos. ¿Me acabas de decir tonto, escuincle? Me parece que el sordo es soto, señor y de todo. Bueno, ya, ¿qué quieres? Pero rápido, que no tengo tiempo. Bueno, señor director, y de aggrano, no me parece cómo quiere llevar las cosas en... Ajá. En primera, las reglas de esta escuela las llevo yo, no usted, señor director. Oh, ya. Sí me permite que no he terminado, señor director. Así que, o se adinia o lo adinio. ¿Me estás amenazando, escuincle? Me temo que sí, señor director, pero no es algo que yo quiera, acado. A mí nadie me amenaza, escuincle. Pues muy fácil, no se meta donde no lo llaman. Profesor, al fin lo atapamos, ya no nos vamos de estar ese desgaciado. ¡Eh, eh, eh! Miguelito. Ay, perdón, profesor. Bueno, pero tienes razón, al fin lo atrapamos. Bueno, te veo mañana en la escuela, ¿ok? Sí, profesor, hasta mañana. Hola, chicos, buenos días. Me da mucho gusto volver a verlos. Bueno, pues ya que regresó toda la normalidad, hay que ponernos al corriente, ¿no? Profesorcillo, buenos días. Hola, Miguelito. Hola, Miguelito, vengo por ti. ¡No, profesor! ¡No, profesor! ¡Miguelito! ¡Miguelito! Miguelito, Miguelito, despierta. ¡Profesor! ¡No, profesor! ¿Profesor, amigo? Miguelito, te quedaste dormido a media lectura. ¿No dormiste bien o qué? ¿Dónde está el profesorcillo? ¿Qué profesorcillo? ¿De qué hablas? Y el Adacán y el Idetoma y el Centro de Mandos y el Tigre de Vengada y qué... ¡Qué buen sueño, eh! ¡No mames, güey! ¿Necesitas lentes? ¡No, güey! ¿Cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas. ¡Ah, no mames! A ver... Tengo. ¡No mames! Con estos ve el futuro, güey. Sí, güey. Es que sí tienen aumento. Sí estás bien, pinche ciego, güey. ¡No mames! Sí. Ya, regrésame. Lo sé, es que en serio no veo nada, güey. A ver, güey. ¿Cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro. Ya, regrésame. Lo sé, es que en serio no veo nada, güey. ¡Ay, sí ves, güey! O sea, sí, güey. Pero no bien. Ya, regrésame mis lentes. Ya tengo, y no te enojes. La neta, yo también necesito lentes, güey. Pero al chile no los uso, güey, porque se ven bien culeros. Pero cámara, güey, y ahí nos vemos al rato. Ni sabe hablar inglés este pinche loco. Parece que está hablando en Totonaca. Bueno, Ramiro, entonces, ¿serías tan amable de darnos la clase? ¿Algo va a servir ese curso, bro? Los demás pongan atención a su compañero Ramiro porque él nos va a dar la clase. Ok, guys. The boys and the girls ya que the profe the teacher me está me I I suplicate pidiendo suplicate que de ¿Qué chingados estás diciendo? Oh, sorry, the teacher. Es que es un inglés muy avanzado para usted. ¿Sabes qué? Ya siéntate y pon atención. Gracias. Cuando quieras, colega. Fuck you con estos escuincles. A ver, ya, ya, ya. Voy yo, voy yo. Charlie, Charlie, ¿hoy viene el profe Emilio? No mames. No mames. Dijo que no, güey. ¿Qué hacen, güey? Estamos jugando un juego. Se llama Charlie, Charlie. Ay, ese pinche juego ni es real, güey. No sirve. No, güey, sí sirve. Mira, hazle una pregunta. A ver, va, a ver, va. Charlie, Charlie, ¿cuántos años tengo? No, pendejo. ¿Decí o no? Ah, sí, sí. Charlie, Charlie. ¿Qué hacen jugando con ese juego? ¿Qué no ven que ese juego es del Satanás? Ay, ¿cómo cree, profe? Bueno, ¿y qué? ¿Sí sirve? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro, dese. Ahí voy. Charlie, Charlie, ¿mi esposa me es infiel? Y, profe, dijo que sí. Ah, no creo, no creo. Pero, a ver, bueno, va. Ahí voy. Charlie, Charlie, ¿el plomero sigue en mi casa? No, mami, profe, volvió a decir que sí. Desgraciada vieja. Don Filemón, le vengo a traer mi envoltura. Es que me salieron unas barritas. A ver. Uy, no, hijo. Es que esas promociones no las tengo yo. Pero si aquí compré las papas. O sea, sí, pero es que esa promoción no me la ha dado el repartidor a mí. Pero ahí tiene unas barritas. ¿Me puede dar esas barritas? Que no, hijo, entiende. Esa promoción no la tengo yo. No te puedo dar de mis productos. Pinche viejo puto, lo voy a acusar con mi mamá. Entonces, un plátano más un plátano son dos plátanos, ¿ok? No, Ramiro, no. ¿Cómo cinco más cinco van a ser nueve? No, no son nueve. Cuenta bien. Por eso tienes dedos. Ahí está tu abaco. Todas tus multiplicaciones están mal, Ramiro. Así que yo no sé cómo le vas a hacer porque yo en quince minutos me voy y ya no sé nada. Así que apúrate, apúrate. ¿Cómo no te vas a saber el trinomio cuadrado perfecto, Ramiro? Yo se los expliqué una vez en clase, una sola vez y ustedes debieron haber puesto atención. Si no pusiste atención, no es mi problema. ¿Sí? No es mi problema. Yo ya no te lo voy a volver a explicar porque pierdo clase, pierdo tiempo. ¿Ah? Ve y dile a tus compañeros a ver si te quieren ayudar. Ah, no momen que ya no se acuerdan del trinomio cuadrado perfecto. ¿No? Yo tampoco. De que ya ni lo veo. ¿Alguien sabe para qué es eso? ¿No, verdad? Sepa, Dios. Bueno, pues ahí pónganse a hacer lo que sea. Ay, dibujen si quieren. Entonces, ¿cómo lo practicamos? ¿Ale, nenes? Uno. Uno. Dos. Two. Tres. Three. Entonces, la tarea para el día de mañana va a ser el número uno, cómo se escribe en inglés y coloreado de papel crepe. Del color que ustedes quieran. Del color que ustedes quieran. Mañana me van a tener que decir del número uno al número un millón en inglés y me van a traer mil quinientos cincuenta y cinco verbos en presente, pasado y futuro. Es que, ¿cómo no se van a saber el verbo to be? Es la base del inglés. De ahí parte todo. Si no se sabe en el verbo to be, no van a saber nunca inglés. Nunca van a aprender a hablar inglés. ¿Ok? Entonces, estudien. Ni modo. Bueno, te voy a poner diez. Pero yo que recuerde Miguel Hidalgo no tenía el cabello verde, ¿eh? Entonces, vamos a recortar esa monografía de la historia de México que les encargué para hoy y vamos a hacer un collage que quede lo más bonito posible. Entonces, gracias ¿a quién descubrieron América? Ajá. A Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, ¿por qué pusiste a Google Maps? Todavía no existía. Oye, güey, ¿y qué no vamos a tener clase de historia? No mames, historia. Aquí ya no se ve eso, güey. Amigos, me acabo de dar cuenta de un error gracias a ustedes en el último video que yo subí en el de las materias donde supuestamente yo cago a Ramiro porque escribió mal ¿Quién chingados encontró a América? Yo también, ¿eh? Yo también estoy mal porque América no lo descubrió Miguel Hidalgo. ¡Ay no, Diosito santo! Y yo según lo estoy cagando porque él está mal yo estoy peor no mames, pero no amigos Gracias a ustedes vi mi error no sé porque se lo enseñé a mi hermana también y no y no vio mi error ¿Qué pedo? Ah, pero sí sé sí sé que que Miguel Hidalgo no descubrió América que fue Cristóbal Colón perdón disfruten de mi error el video está chingón el video está bien cagado y más por esa súper mamadísima se los juro sí fue un error no fue nada planeado fue un error mío pero es que me quedé en lo de en donde le estoy cagando al morrito porque pues no mames pinche Miguel Hidalgo no tiene el cabello verde y pues nada disfruten de mi error porque yo de hecho es mi primer error en TikTok porque yo siempre siempre reviso así a detalle mis videos y mi madre en este se me fue disfruten de mi error está bien chingón pero sí a ver para todos Miguel Hidalgo no descubrió América lo descubrió que estaba el Colón ya perdón lo siento no volvió a pasar que transita por sus venas como dirían ustedes los chavos yo soy su profe nuevo de matemáticas y ya calles y de la clase este sí sí a eso voy nada más que me quisiera presentar nos vale madre como se llame ya de la clase ansiosos de aprender ¿verdad chavos? y eso me gusta eso me gusta que tengan esas ansias esas ganas de comerse el mundo no nada más que ya nos aburrió pinche viejo pelele a ver ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? su mamá a ver no chavos me van a disculpar la palabra bruta que voy a decir pero ya estuvo suave yo los estoy tratando con respeto y ustedes están de groserotes perdónenme perdónenme pero es la verdad ya no se enoje profe perdónenos ah que diferencia ¿verdad? ahora si ya nos estamos entendiendo bueno chavos para esta actividad nos vamos a quitar los tenis no mames me traguen los calcetines rotos vamos chicos que es para hoy profe es que mejor no es que no se nos vayan a perder los tenis mejor otro día no yo se los voy a cuidar acá ya quítense los tenis en serio que no puedo profe es que tengo pie de atleta y no voy a apestar toda la escuela Ramiro no me vengas con tus tonterías estamos al aire libre si ya se profe pero es que el hongo que tengo en mis pies es un hongo mortal que si lo llegan a respirar se muere mira Ramiro no me hagas enojar y ya quítate los tenis por favor ah ah si es que no me corté las uñas profe con una chingada Ramiro y eso que ah pues que tal si dejo tuerto uno de mis compañeros Ramiro por última vez si no te quita los tenis para esta actividad te voy a reprobar es que en serio no puedo profe porque no vas a poder Ramiro porque me traguen los calcetines con hoyo ya está contento ya me exhibió Ramiro sacaste 5 no no se preocupe profe yo me lo gané es mi 5 y yo me siento a gusto me siento a gusto con él si es que yo quisiera ponerte el 6 pero no 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 ya si es 5 5 se queda ni modo profe nada regalado ya sé te puedo poner un trabajo rapidísimo y si me lo entregas te pongo el 6 no no profe es que no puedo aceptarlo sería regalar su calificación y no no es que no te la está que no entiende que no quiero su 6 no ah un 7 ah no el 7 si sacaste 5 emilio no 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 profe póngame 6 por favor por favor me inco me inco es que si no en mi casa me van a pegar es que en serio no puedo yo te ayudé lo más que pude por favor ay si me medio matan en mi casa usted va a tener la culpa se le va a remover la conciencia es que yo te quisiera poner el 6 pero pues póngamelo nada le cuesta ya tiene 6 gracias profe a huevo we Roberto sacaste 5 pero si quieres ahí está para que lo cheques pero checale ahí está si quieres digo Pablo sacaste 5 pero por qué me puso 5 pues ahí checale nada más tiene 5 respuestas correctas de 35 preguntas y por qué esa me la puso maña mi compañero se la puso bien pero aún así no pasa si te la pongo bien no a mí me ponen mis aciertos bien usted porque ya la trae conmigo ¿verdad? bueno ya está bien como quiera no pasas ah pero qué diferencia ya está bien revisado entonces ¿dónde me dijiste que es la dichosa fiesta esa? papá por 20 ababes ya te dije que es en la casa de Emilio y va a haber comida sí de hecho nos vamos a cooperar para comprar unas pizzas unos tacos yo qué sé y va a haber música pues claro papá de hecho contratamos a un DJ y supongo que van a ir chicas sí de hecho sí contéstame con la verdad ajá acaso va a haber alcohol sí sí la verdad sí de hecho compramos 8 barriles de cerveza y me podrías invitar ¿no? claro que no papá es para puro chavo bueno a mí me hubiera gustado darte permiso pero ni modo cuando no se puede no se puede no 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 sí papá si quieres ya vámonos estoy orgulloso de ti campeón vámonos güey me siento un poco mal ¿qué tienes güey? no sé me empecé a sentir un poco mareado no te vayas a desmayar aquí Emilio no mames qué pinche pena güey es que no pasé a desayunar ay no mames Emilio qué pinche oso profe Emilio ya se desmayó a ver háganse a un lado háganse a un lado abran el espacio por favor profe si quiere yo le doy los primeros auxilios yo soy buenísima dando los primeros auxilios no nada más necesito un poco de aire y desayunar profe pinche muerto de hambre a ver háganse para atrás le voy a dar respiración de boca a boca voy al baño a vomitar ay no se vale yo quería hacer eso no mames yo no traía chicle ah no ese es mío a ver Emilio ya te dije que nadie se va a dar cuenta güey si se da cuenta y me reprueban o peor aún me expulsan para siempre de la escuela bueno que no se perdería mucho ya Emilio no se va a dar cuenta pero que no falsificar firmas es un delito ay Emilio si fuera un delito no lo haría Ramiro me puedes firmar unos papeles por favor claro profe a qué nombre ya te la sabes la directora pero acuérdense que ese es más cara o los rayones sí sí ya lo sé fírmala por favor oiga profe que usted no sabe que falsificar firmas es un delito ay ay Emilio si fuera un delito no lo haría aquí están profe son 130 pesos ¿qué? la última vez me lo diste en 100 así es esto profe todo sube está bien más perdería yo entonces si me firmas los míos Ramiro cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico automáticamente yo no mire nosotros somos gente humilde ¿no? nosotros estamos ahí sí periqueamos y todo el rollo ¿no? ¿qué me preguntó? ando de ando vayan pasando por favor tú ábreme esas ventanas por favor no se están quemando aquí esto parece un horno oigan ciérrame la puerta por favor porque ya no quiero que entre nadie más aquí ¿ok? del 1 al 10 escóchenme bien del 1 al 10 se van a formar aquí todos con su libreta y su pluma roja por favor váyanmelas pasando váyanse formando rápido tú no eres el número 1 ¿dónde está el número 1? ¿y tu compañero dónde está? por eso ¿dónde está? allá afuera ni modo ahí le dicen a su compañero número 1 que aquí ya está reprobado ni modo mi materia ya le reprobó ya no pasa ni modo lo siento número 2 rápido rápido así nos vamos yendo así nos vamos yendo mientras más rápido acabemos mejor más rápido se van a poder ir a sus casas ni modo vámonos rápido el número 2 ¿y tus apuntes? ¿y tus apuntes? ¿dónde están tus apuntes? aquí no están tus apuntes ¿dónde están? ah pues ve y cópialos yo no sé ve y cópialos tienes una hora una hora para copiar todo lo del semestre yo no sé ni modo ¿para qué no te aplicas? ¿para qué no te aplicas? ok el número 3 rápido ahí está bien vámonos rápido así así de rápido nos vamos a ir rápido ¿y tus firmas? ¿dónde están tus firmas? ah pues yo no sé ni modo ahí las consigues yo no sé con quién yo ya no voy a firmar vas el número 4 rápido para que nos vayamos yendo así rápido rápido eh profe si me prestan los chavos del equipo de fútbol ah sí claro profe claro van a jugar a ver chavos los del equipo de fútbol eh sí sí de hecho van a jugar los chavos con el equipo de tercero C rápido Ramiro empieza a calentar hijo esta vez no nos mete en gol sale vénganse chavos a ver chavos todos a la cancha vámonos rápido rápido profe pero si no se iba a explicar el trinomio cuadrado perfecto y Emilio eso ahorita no es importante ahorita lo importante es ir a apoyar al equipo pero es que profe ya 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 a ver Emilio para qué quieres aprenderte el trinomio cuadrado perfecto si ni lo vas a utilizar en la vida bueno pero es algo fundamental fundamental para qué hijo si ya te dijo el profe que no lo vas a utilizar nunca y así todos los días lo tengo que soportar profe ¿usted cree? de veras hijo en lugar de que salgas a apoyar a tu equipo quieres quedarte a aprender algo que sepa Dios que sea qué egoísta Emilio qué egoísta ya veo por qué seguido lo suspende profe pero pero ya mejor no digo nada mejor mejor si se puede equipo vamos esta vez no estar ese examen nombre Ramiro Chávez apellido Ramiro Ramiro qué quieres güey me van a quitar el examen es que me equivoqué en el nombre ay a mí qué pues dile al maestro voy a quedar como un tonto a ver ya Ramiro concéntrate profe ¿le puedo preguntar algo? ay no a ver ya ya no no puedo a ver ya ya profe ¿qué pasó? ¿le puedo preguntar algo sin que se enoje? dime pero venga tantito ahí voy ahora sí ¿qué pasó? es que me equivoqué en mi nombre y lo puse todo completo en donde nada más va nombre ay Ramiro a ver chicos ya les había dicho lean bien lean bien las preguntas ahorita su compañero Ramiro se acaba de equivocar en su nombre en su nombre uy qué maestro nada más le faltó ponerme aquí un letrero que dijera tonto a ver te voy a dar ese letrero y te lo vas a poner en la frente Ramiro pues lo siento mucho no aprobaste mi materia te vas a tener que ir a extraordinario a extraordinario en navidad no ramiro quién se va a extraordinario en navidad y tú ni te rías Emilio porque tú también te fuiste a extraordinario no a extraordinario en navidad pero por qué profesor si yo hasta le entregué tareas extra pues sí extras porque eran de otra materia no de la mía ah bueno pues es que usted dijo entreguenme sus tareas no dijo entreguenme sus tareas de mi materia pues seré sereno pero se van a tener que ir a extraordinario adiós a las posadas voy a tener que estar estudiando para su tonto examen ya ni me digas Ramiro yo me voy a tener que quedar solo en mi casa porque mi familia se va a ir de vacaciones ay no se preocupen muchachos claro que van a poder ir a las posadas en serio profe claro que van a poder ir a las posadas del año que viene claro y todavía se ríe de nuestro sufrimiento cínico me acaba de arruinar mi espíritu navideño todo por su cochino extraordinario no te pases Ramiro cuando empezaste a ir al gimnasio no we eso te digo chapadas que me vengo a poder mi mamá esa fue su condición para que viniera de escuela es que estoy un poco en pepo bueno chavos pues vamos a empezar la clase de hoy ¿no? ¿estás bien Ramiro? ¿te sientes bien? si profesor metes un poco de guipa ah bueno está bien bueno chicos el tema de hoy es Ramiro en serio si no te sientes bien te puedes ir a tu casa no pofe en serio me siento bien solamente es un poco de guipa ok entonces Ramiro en serio necesitas ir al doctor así no voy a poder dar mi clase no en serio que estoy bien pofe usted no se preocupe profesor en serio bueno pues te escucho toser una vez más y te vas a tener que ir a tu casa si profe no tenga cuidado bueno como les decía adiós ay no sálvame a ver no ya Ramiro te voy a tener que llevar al doctor no no maestro a un doctor no tráiganme un cura se me está metiendo el diablo me está poseyendo qué onda güey ya estás listo para ir a ver regreso de los zombies más hambrientos que nunca ay güey cómo te lo digo decirme qué es que ya tengo novia e iré con ella qué novia 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 chavos sigan sigan novia güey y yo qué bueno contigo la pudiera ver al otro día no no olvídalo no va a ser lo mismo pero cómo pasó en qué momento te descuide tanto bueno no es para tanto solo pasó y ya no es para tanto dices que no es para tanto a ver no solamente es mi novia tú eres mi mejor amigo tu mejor amigo 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 lo siento lo siento es que está bueno perdón ya yo yo ya no sé quién eres güey cálmate qué pedo no ramiro no me digas que me calme yo me alejaré y me haré un lado para que ustedes puedan ser felices a ver güey no me hagas esto por favor no yo ya no puedo más adiós no Emilio espérame adiós adiós ya te tengo no pareja me copia adelante pareja te copio tengo un 5512 detenido pareja no puede ser voy para allá aquí te espero pareja no tardes déjame ir y te compro te compro una paleta no yo no acepto sobornos unos totis y un ponchito que no ya llegué pareja ahora sí a qué velocidad iba no lo sé pero iba muy rápido pero solamente iba a pasar a mi salón sabes que en hora de receso no pueden pasar a su salón ¿verdad? ¿lo sabes? ¿lo sabes? sí pero se me olvidó mi gastar lo siento mucho pero te voy a tener que sancionar no por favor vas a tener que levantar 10 papelitos de basura yo solo quería comer por eso lo admiro pareja si te diste cuenta güey ya güey porque nos van a regañar no mames güey ramiro pásate para enfrente por favor no mis por favor ya me callo que te pases para enfrente ramiro no respetan que estamos en honores a la bandera parecen pericos no mis ya no vuelvo a hablar ramiro por favor y todo por tu culpa hasta enfrente ramiro ya me callo toda la escuela me está viendo que pinche pena no mames esa no me parece elefante ah es que estaba hablando ramiro ya güey cállate ramiro vete más para enfrente no mames emilio manuel ven ven rápido ven ¿qué pasó papá? es que creo ya no sirve mi celular le intenté mandar un whatsapp a tu tía y nada ni sale ni entra nada revísamelo ¿no? ah sí es que se cayó ¿quién? ¿quién se cayó? no no yo te digo de mi celular por eso se cayó whatsapp no no pues si yo lo estaba ocupando re bien no o sea no es que sabes qué tu tía Gertrudis me dijo que unos celulares iban a dejar de funcionar que iban a dejar de agarrar el wifi no o sea si hay internet pero lo que no se puede usar es whatsapp porque se cayó no es que no se me cayó nada más dejó de funcionar así o sea no sirve whatsapp no si sirve si sirve porque ayer lo estuve usando normal no es que hace es que mira no se manda no llega pinche celular no papá profe profe ¿me da permiso de ir al baño? sí corre ve nada más no te vayas a tardar no no ahorita vengo profe ¿puedo pasar? sí pásale papá y esa hamburguesa Ramiro no que nada más ibas al baño es que haga de cuenta que pasé por la cafetería y no quiero una mordida bueno sí es que no pasé a desayunar la verdad pero si está prohibido pasar al salón con comida ay Emilio una hamburguesa es una cosquería nada más pásale Ramiro pásale profe ¿me da permiso de ir al baño a mí? ay está bien pero nada más no te vayas a tardar profesor ¿me permite pasar? no lleme no Emilio ¿vienes del baño o de la cafetería? bueno pues paseo a la cafetería también no Emilio perdón pero yo nada más te di permiso de ir al baño no quiero una mordida ¿acaso tú me quieres matar del colesterol Emilio? no no yo solamente le convidaba de mi hamburguesa no cabe duda Emilio que tú de verdad te pasas primero me mientes y luego me quieres matar México México qué pedo Ramiro se te perdió el estadio o qué y la playera de la escuela Emilio que no sabes que hoy juega la selección mexicana tengo que estar presentable México a ver a ver y dónde lo vas a ver según tú sabio pues aquí en el salón con la televisión del salón para empezar no creo que al profesor le guste el fútbol México México ¿decías algo? ¿qué pasó chavos? ¿cómo están? ¿ya listos para ver ganar a mi selección mexicana? México profe pero que no hoy teníamos examen de física ay Emilio ya vas a empezar de aguafiestas pues es que usted nos dijo que estudiáramos mucho para el examen de hoy a ver Emilio ¿de veras tienes muchas ganas de hacer el examen? pues no ahí está entonces para qué nos estás molestando dejen prendo la televisión chavos porque ya va a empezar gol 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 esa era falta pinche profe idiota sí ey 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 ¿qué pasó Ramiro? con ese respeto no 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 le digo a usted le digo al árbitro ah sí sí árbitro vendido no la sí la ya la pues era así chavos vamos a seguir disfrutando del ambiente claro que sí cómo no vamos a seguir cantando bailando Ramiro ven 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 ¿qué pasó profe? ¿cómo me dijiste que cómo me dijiste que se ponía la música? ay profe ya le dije como 30 veces nada más la apachurra allí ah sí gracias gracias pues ahora sí chavos vamos a seguir cantando y bailando porque ese convivio va a ser inolvidable nada más les encargo que no me tiren la basura en el patio vayan y depositen en los basureros porque si no la directora nos va a regañar a todos ey 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 a ver esos dos niños peleoneros se me separan se me separan por favor sí es que ya es problema del programa por eso se escucha el set o sea ya no es mi problema ah ok ok a ver un saludo para Camila de parte de aquí de mi amigo de mi amigo Benito Camelo a ver a ver vamos a hacer una pequeña pausa para que recojan la basura y los depositen en los basureros por favor ya se cansaron más fuerte que precio tiene su rosca grande de reyes 450 señor ah ya y la medianita 350 señor y la chica esa cuesta 200 pesos señor ah cual se va a llevar señor este si me da 5 bolillos por favor ya llevaba como 5 años entrenando box ya se me llevaban a peleas profesionales y toda la cosa de hecho yo conocí al Canelo Álvarez y una vez me dijo que si peleaba contra él ¿en serio Ramiro? ¿y qué pasó? pues me fracturé la mano derecha y ya no pude entrenar ¿y cómo te la fracturaste? pues en una pelea pero eso fue lo bueno que me la fracturé haciendo lo que me gusta ah bueno en eso tienes razón ¿qué pasó chavos? ¿qué hacen? aquí escuchando a Ramiro de por qué ya no pudo entrenar box ay de seguro te fracturaste una mano ¿verdad Ramiro? sí ¿y usted cómo sabe profe? porque yo tampoco pude seguir entrenando box después de que me fracturé mi mano pero lo bueno fue que me la fracturé haciendo lo que me gusta sí, ya me imagino en una pelea de box no me la fracturé patinando con una tienda en las escaleras de mi casa jeje ¿pero dónde la escondimos? ahí ahí en el basurero no ¿por qué ahí se va a dar cuenta? ¿qué pasó chavos? ¿qué hacen qué? ¿por qué están movidos o qué? nada nada es que íbamos a poner la mochila de Emilio en su lugar porque ¿se le cayó? ajá le vamos a poner la mochila de Emilio en su lugar a mí se me hace que se la querían esconder ¿verdad? no no bueno una cosa así que diga usted esconder esconder y que nunca la va a poder encontrar pues pues haberme lo dicho antes yo me sé unos escondites bien buenos cuando yo era chavo siempre me escondía en mi mochila arriba del techo esos muchachos eran bien condenados a ver préstamela Ramiro préstamela va 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 ¿qué pasó Emilio? profesor ¿a dónde lleva mi mochila? ¿esa mochila? ah sí pues la llevo a la dirección porque ya es bien tarde y tú no estás en el salón de clase y yo siempre le digo que puntuales ¿qué? pero si justamente son las 12.20 pues no hay excusa Emilio me la voy a llevar a la dirección porque tú siempre entras tarde a mis clases pero si aquí di es que yo ya Ramiro espérate todavía no te comas el lonche ay ni modo yo ya tengo hambre Emilio que no Ramiro mi torta que no te acuerdas que nos dijeron que si ensuciábamos el autobús nos iban a poner a lavarlo pues sí pero yo no lo iba a ensuciar menso ahora ¿dónde está mi torta? Emilio no, no, no yo no fui Regina te lo juro que yo no fui claro que sí fuiste tú Emilio yo te vi Regina vas a llenar de maquillaje mi torta vas a ver con el maestro Emilio profe profe no, no Regina por favor no le digas nada por favor profe a ver qué está pasando allá atrás Emilio me aventó su torta ¿se puede saber por qué le aventaste tu torta a Regina Emilio? no, no no era mi torta era de Ramiro ¿me puedes dar esa torta Ramiro por favor? sí pero ahorita que encuentre el jamón ay ya lo vi ah pues yo no sé cómo le van a hacer pero de que lo van a tener que bajar del techo del autobús lo van a tener que bajar ya no va a hacer falta profe ahí viene ahí viene viene me voy a volver a salir de que no se enfocó el autobús ah con que usted es el chistosito que anda aventando las tortas en el autobús ¿verdad? no, no, yo no paso tampoco tengo nada paso pues yo tengo una corrida con su permiso caballeros sí trajiste tu quincena ¿verdad profe? nunca pensé que fueras tan bueno Emilio es parte de la magia profe a mí me ganó hasta los calzones oiga profe ¿nos dejas salir a los demás a jugar a la cancha? regina regina quedamos en que si no me molestaban con salir a la cancha no les iba a poner actividades extra ay pero es que ya nos aburrimos bueno entonces les voy a poner actividades extra ay no no profe si así nos aburrimos haciendo tarea nos vamos a aburrir más pues entonces ni modo no van a salir tampoco ay ándele profe ándele porfa si no guarda silencio regina les voy a poner actividades extra ay no nosotros queremos salir a la cancha profe porfa es que ustedes no se aburren porque están jugando baraga a ver ya ya está bien ya sálganse a la cancha pues gracias profe entonces ¿qué? ¿están listos para perder? ya nos recupere mi quincena profe voy para allá voy para allá no te levantes es que no le entiendo esta pregunta a ver a ver léemela a ver dice la familia gómez quiere comprar un paquete a ver a ver es cuestión de comprender lo que estás leyendo la familia gómez que quiere comprar un paquete sigue sigue leyendo de excursión para ir al volcán Iztaccíhuat de 120 pesos ahí ya te di otro dato ¿cuánto cuesta el paquete? 120 pesos a ver síguele síguele para los adultos el costo de los niños es de 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos ahí está ya ves cuánto cuesta el boleto para niños 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos sigue leyendo bueno la pregunta es ¿cuál es el costo de cuatro boletos para niños? ah ya ves ¿cuál es el costo para cuatro niños? está regalada hay cualquier otra duda me avisas hombre gracias por dejarme igual ya no tengo ninguna duda eso no lo había leído perdón yo creo que yo estoy pendejo lo siento ok el escape no debería de estar ahí bueno ¿dónde debería de estar? sí ya sé que la palanca del vidrio no es el problema pero podríamos salir de dudas ok arránquelo qué raro no prendí oh chalán pone la batería está bien soy un pendejo pero los zuros también estuvieron saliendo muy mal en primera trae una bocina aquí en el motor y las bocinas deberían de estar allá adentro ese claxon ok sí ya sabían a como yo lo vi sí le andan cobrando sus cuatro mil cinco mil pesos pero a mí denme dos mil y eso de puras refacciones eh chalán no se te ve la raya bájate un poquito más el pantalón no 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 me estoy echando grasa al propósito bueno sí sí ok pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo es que no le hubiera apretado ese tornillo y le hubiera salido un poco más barato pero ahora tengo que arreglar todo Ramiro Hernández presente presente profe soy yo ah de casualidad no tienes un hermano que se llama Alberto ah sí sí iba iba aquí de hecho salió el año pasado era un hijo de su pinche madre con todo respeto sí pinche chamaco pendejo a veces era un poquito desastroso pero un poquito con decirte que una vez me mentó la madre de tu hermano no sabes cómo lo odiaba al desgraciado a lo odiaba pero bueno yo espero que tú no salgas igual de pinche rebelde no 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 yo no soy igual no 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 sabes qué mejor por si las moscas en mi materia ya estás reprobado ¿pero por qué estás reprobado? ya te dije tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano y sabes qué ya no te quiero ver vete a la dirección ¿a dirección por qué? vete no me importa vete vete chinga su madre ya ves igualito a tu hermano profe se le estaba olvidando no va a dejar tarea para vacaciones ah sí es cierto gracias por acordarme es que ya se le estaba ¿qué? ay pinche chamaco no es que yo no voy a salir estás bien estúpido por eso son vacaciones tonto te hubieras ido a la playa para que te comiera un tiburón a ver si ya no regresas buenos días chavos profe ¿dónde estacionó su dinosaurio? ¿qué me quieres decir con eso Ramiro? que su grabadora ya está muy vieja pero si está en muy buen estado se ve se ve bueno pero los libros traen discos no cassettes esta maravilla toca los discos en mp3 como ninguna otra además deben de terminar su ensayo en inglés que es para mañana órale con la reliquia prehistórica que tenemos aquí ya nada más falta amarrársela a su dinosaurio para que tenga estéreo profe oye Emilio ¿le estás diciendo vieja a mi grabadora? ¿vieja? viejísima no se burlen de ella es para hacer el ensayo chavos esas ya ni se usan aprendan a mi yo mejor uso HyperRite es muchísimo más fácil hacer los ensayos en inglés Emilio no sé por qué hijo pero siento que contigo estoy en un constante comercial pues yo ya me estoy adelantando con el ensayo es facilísimo en HyperRite pues con mi grabadora podemos hacer muchísimas cosas como prenderle fuego y quemar bombones ya mejor use HyperRite profe que frío hace ay ya Ramiro ni siquiera hace tanto frío yo hasta tengo calor ¿tú por qué estás loco Emilio? que tú hayas vivido en Alaska no significa que nadie pueda tener frío no seas exagerado Ramiro estamos a menos 4 grados en Alaska estábamos a menos 26 grados estás pero si bien loco Emilio ¿qué pasó chavos? me está haciendo mucho frío ¿no creen? pues yo no siento frío tengo mucho calor es más hasta me dan ganas de quitarme la playera no no Emilio te creemos te creemos ay ay está bien está bien ¿pero qué tú vienes de otro planeta o de dónde? para que no sientas este friazo es que viene de Alaska ¿de Alaska? sí ¿por qué? de hecho hasta tengo una foto mire ¿o sea que tú sabes hablar muy bien el inglés? sí de hecho sí es con lo que más se comunican allá ¿y cómo lo hiciste para aprender? con una aplicación se llama Enpal te enseñan con cortos de películas ¿con cortos de películas? sí es muy fácil y rápido con Enpal si quieren descargar la aplicación el link está en el perfil de Diego Chávez ya está se me fue el frío nada más de escucharte hablar de esa aplicación la voy a descargar así es que mejor ya cállate Regina porque bien sabes que tú tuviste la culpa no me voy a callar nada más porque tú lo dices nada más porque tú lo dices me lo dices como si yo fuera la que estuviera buscando nuevas amigas ay no es cierto entonces ¿por qué le hablas a Noemi? porque es tu nueva mejor amiga ay ya Regina no te voy a estar dando explicaciones neta ya que te cambien por otro mejor amigo eso sí ha de doler Emilio eso sí ¿qué pasó chavos? ¿por qué se están peleando Regina y Valeria? no que son muy amigas pues nosotros llegamos y ya se estaban gritando profe mira Valeria ya llegó Noemi tu mejor amiga neta ya deja de decir cosas que no son Regina ajá sí lo que digas ajá ajá ¿cuándo yo le mandé mensaje a tu novio? unos momentos después ay amiga ¿me prestas plumón rosa? bien sabes que no me tienes que pedir nada prestado agárralo ay gracias eres un amor oye al rato me he pasado la tarea de inglés porfa ah claro si me olvido ten cópiala ¿qué no ustedes estaban peleadas? ¿peleadas? nunca nos hemos peleado ¿entonces ya no le vas a hablar a tu amiga Noemi Valeria? no que Noemi no era tu amiga Valeria que no es mi amiga ya te dije es que siempre es lo mismo contigo Valeria neta los profesores de kinder ok te voy a aceptar la torta de huevo pero que mañana sea de milanesa si no no te voy a dejar pasar ya pásate Chuchín ey 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 mi torta Chuchín ¿me puedes explicar que hace un gato en tu mochila? ey ey Justin déjate ahí déjate ahí solito crees ey no te lo saques Justin exactamente es una crayola exactamente si como los que tienen los perritos los que ¿me pueden explicar por qué Chuchín está boca abajo en el bote de la basura? ¿quién fue? espérame Chuchín ahorita te saco ¿quién fue? no 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 señorita directora Justin ya venía con ese golpe tú cállate María este no es tu asunto ok ok te limpio los mocos pero si me embarras la mano te juro que me limpio con tu suéter Justin ya sé ya sé que no estábamos jugando a las escondidillas pero me urge encontrar a Chuchín Ramiro y compañía ¿no escuchamos que ya tocaron el timbre? ¿qué hacen acá afuera con ese balón? aquí nada más viendo a ver si se infla con los rayos del sol te ahorras tus comentarios Ramiro qué falta de respeto que te expreses así me entregas ese balón no orientadora no no lo quites es que no es nuestro es el del profesor de educación física ¿verdad Emilio? sí sí de hecho él nos lo prestó y hasta nos dijo que lo cuidáramos más que a nuestros propios hijos Emilio tú ni siquiera tienes hijos ¿y qué? ¿tú cuando tengas no los vas a cuidar? bueno sí pero pues hasta que tenga a ver ya se callan los dos y me entregan el balón Ramiro por favor pero es que le entregamos nuestras gerenciales al profesor de educación física y ya no nos las va a devolver nadie los mandó a que se quedaran a jugar después del receso así que me entregas ese balón Ramiro por favor ya ok está bien se lo voy a tener que entregar Emilio tenga orientadora y vienen conmigo los voy a llevar a la dirección maestra pero ya le entregamos el balón ya nos podemos ir a nuestro salón bueno ustedes están sordos o qué carambas au maestra estaba acá abajo ay perdóname Regina no te vi bueno y tú qué haces aquí también que no escuchaste que ya tocaron el timbre ay ay creo que me voy a desmayar deja de estar diciendo payasadas y vámonos a la dirección y tú también Ramiro y tú también Emilio porque no le regresó también su trabajo a Valeria ella también lo hizo con tinta roja a ver Valeria tráeme tu trabajo rápido para qué maestra tenga a ver bueno entonces para que las dos estén igual y no haya ningún descontento a las dos les voy a regresar el trabajo maestra pero a mí ya me lo había puesto bien no se vale no se vale Regina no mames a ver Valeria aquí no vas a estar diciendo esas palabrotas es que no se vale maestra usted ya me lo había aceptado y ya hasta me había puesto 10 ay pues te borro la calificación y ya no debo ni tengo que estar soportando sus perrinchitos de niños de 5 años es que no se vale maestra es que también iba a ser muy injusto que a ti si te lo aceptaran uuuu ya valió esa amistad sí efectivamente tú ya cállate Regina neta a ver ya lo que tengan que arreglar ustedes dos allá afuera aquí no quiero que parezca tianguis no mames Regina neta te pasaste de lanza a mí ya me lo había aceptado ay pues yo no tengo la culpa tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja pues sí pero si no te lo aceptaron a ti no tenías por qué echarme de cabeza a mí ya Regina y Valeria vámonos a la dirección no no maestra no ya pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito pásense al salón por favor está bien ya 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 es que no mames Regina neta te pasaste ok la ya estuvo bueno vámonos a la dirección Valeria no me siento bien bebé a ver ya Regina ya te dije que no hay manera de que Emilio te ponga el cuerno con la maestra de inglés no Valeria no es eso no me siento bien creo que fue porque no pasé a desayunar agárrame 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 ay no Regina a mí no bebé profe ¿qué pasó Valeria? Regina se desmayó y de hecho le está pisando la mano ay lo siento Regina bueno chavos pero por qué no pasan a desayunar a sus casas caramba ¿qué pasó Valeria? ¿por qué se desmayó Regina? espérate baboso pues porque no pasó a desayunar ni modo Emilio tan joven y ya enviudaste no digas tonterías Ramiro haga algo profe que para eso le pagan oye oye Emilio primero hay que calmarnos le estoy checando el pulso va caray no se le siente el pulso pues yo creo que ha de ser porque el corazón lo tenemos del lado izquierdo ya sabía Emilio solamente me estaba cerciorando ¿en qué caso me crees un estúpido? bueno todavía tengo esa duda o me dejas de molestar Emilio o te quedas sin novia no ya profe lo siento lo siento ve el lado bueno Emilio ahora que eres viudo ya te vas a poder ligar a la maestra de inglés Ramiro ¿no crees que es muy pronto? ah o sea que si te estabas ligando a la maestra de inglés no 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 corazoncito creo que la maestra de inglés tiene un tic en el ojo güey pero es que estás de acuerdo que no porque la maestra venga de malas tiene que estarnos gritando de esa manera pues si Regina pero es que también no manches los del salón tampoco se callaban el hocico pero es que nos cayó a nosotras y nosotras ni siquiera estábamos hablando pues si güey pero es que también ya sabes como es la maestra Alejandra cuando viene de malas bebé tienes el labial que te presté ayer ah si ten gracias bebé güey y luego que pedo con Noemí o sea yo que tú le ponía un alto luego luego se ve que le anda tirando el calzón a Emilio Valeria ya van como 30 veces que le digo a Emilio y le vale madre le sigue hablando pues entonces yo que tú ya le ponía un alto a Emilio neta Ramiro te has puesto a pensar de que hablan las niñas cuando van al baño juntas pues tu novia se la ha de pasar hablando bonito de ti es que Emilio es un tarado o sea por más que le digo que le deje de hablar a Noemí más le habla y según él nada más es su amiga y de ahí no pasa si si es un tarado confirmo donde están sus compañeras Regina y Valeria en el baño uy cuando será el día en que esas dos niñas se despeguen del baño caramba ay ahorita vengo voy por ellas a ver Regina y compañía se puede saber que hacen aquí si yo las dejé en el salón pues yo vine a hacer pipi y tú Valeria ay yo la vine a acompañar nada más quiero que se regresen a su salón inmediatamente ay ya vamos te dije está loca la vieja Emilio te prometo que solo serán dos cervezas y ya nos vamos a nuestra casa Ramiro ya te dije que no además es jueves y eso que tiene pues que mañana todavía hay clases además yo no quiero venir crudo otra vez a la escuela Emilio a quien le da cruda con dos cervezas te recuerdo Ramiro que la vez pasada solo me tomé una cerveza y media y al otro día llegué crudo al salón y hasta vomité y eso que tiene de malo Emilio todos hemos vomitado alguna vez no si lo malo no fue vomitar lo malo es que no me di cuenta que estaba ocupado el baño si pobre profe bueno entonces si vas conmigo Emilio solo serán dos cervezas te lo prometo bueno está bien vamos pero solo van a ser dos cervezas ni una más si vamonos Emilio ay creo que no voy a llegar a navidad ay mi cabeza que Emilio no me digas que te dio cruda si y ya me tomé como cinco aspirinas y nada amigo nunca voy a entender como te puede dar cruda solo con dos cervezas Ramiro si te callas tengo un dolor de cabeza enorme gracias que paso chavos que hace profe parece que trae un megáfono en la boca Ramiro tu sabes porque anda de mal humor Emilio no no es que este de mal humor es que esta crudo que Emilio esta crudo ay no quítese no quiero que me vuelva a vomitar Emilio yo iba a disfrazar a mi perro de calabaza pero como es un perro salchicha en lugar de calabaza iba a parecer vagón del metro pues yo voy a disfrazar a mi perro de pirata y porque de pirata Emilio esta tuerto tu perro no es que le hace falta una pata vaya es broma es broma no aguanta nada hola profe buenos días puedo pasar no Ramiro pues si quieres ya ven mañana ok esta bien ay 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 Ramiro ya pasa tijo y deja de estar de payaso porque hasta ahorita es que se me pegaron las sábanas Ramiro pretextos hay muchos si eres de sueño pesado pues pon unas alarmas o yo que se no en serio se me pegaron las sábanas es que ayer se me cayó una botella de pegamento en mi cama y no me di cuenta y ahora ya no me las puedo despegar ah si pretextos pretextos yo no se porque siempre llegas tarde hijo si vives a 5 minutos de la escuela es que a veces me confio de que vivo cerca de la escuela y por eso a veces llego tarde a veces siempre te confias hijo bueno profe me vas a seguir regañando ya va a empezar la clase esta bien ya tomen asiento chavos vamos a empezar la clase oye Ramiro que es esa mancha amarilla que tiene tu sábana mancha amarilla no no ah ya es que es el pegamento pues aquí huele a orines y hoy si me cambié mis calzoncillos no ma nos vemos de rato te amo a donde chingados crees que vas vestida así Valeria ya te había dicho voy a una fiesta de Halloween con Regina que tiene me veo mal que tiene que tiene parece este y bolera mi hijita quien te dijo que te vistieras así bueno en si la idea fue de Requina me dijo que nos disfrazáramos de Gatúbela así así y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de Gatúbela no vas no vas Valeria aunque te enojes pero es que ya le había dicho a mi papá y él si me dio permiso no vas Valeria no vas o te pones otro disfraz o no vas ponte el de la oruja el del año pasado ay mamá no se vale no no si se vale Valeria porque tu crees que yo iba vestida así a los cajuelins bueno en mi defensa se dice Halloween no me importa como se diga tu crees que yo iba vestida así mmm si bueno y tu como sabes es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida y de hecho tu llevabas menos ropa que yo bueno si y para que sepas esa misma noche conocí a tu padre bueno y esa misma noche también te hicimos a ti bueno mira para que ya no entremos en más detalles lárgate a tu dichoso cajuelin se dice Halloween como se diga no sabes cuánto te amo Regina eres una suertudota ay no que están viendo mis pobres ojitos inocentes ay Ramiro me espantaste a mi también wey cállate yo no tengo la culpa de que ustedes dos estén haciendo cochinadas en el salón ni siquiera estábamos haciendo nada wey tranquilízate pues por si las dudas no me vaya a salir una perrilla ay Ramiro por favor bueno en que estábamos Ramiro y compañía quien les dijo que podían estar solos en el salón se me separan se me separan por favor maestra pero si no estamos haciendo nada malo pues yo no los vi agarraditos de la mano nada más se me bajan al receso por favor que aquí no es receso ay maestra pero por qué si no estamos haciendo nada malo además el profe nos dio permiso de estar aquí orientadora no me interesa Emilio así les haya dado permiso la directora yo no los quiero ver aquí se me bajan al receso por favor que yo no quiero problemas con sus papás no nos vamos a bajar no estamos haciendo nada malo y además el profe nos dio permiso bueno yo hablo en chino que carambas no pueden estar aquí arriba y menos en los salones ay es que no estábamos haciendo nada malo nada más estábamos platicando bueno entonces si no estaban haciendo nada malo por qué tenía la puerta cerrada ¿qué pasó chavos qué hay yo mejor me voy profesor es cierto que usted les dio permiso a los chicos de estar aquí adentro en el salón me habla la orientadora ya sabe ha de ser algo importante la directora oye Emilio me prestas el libro de inglés nada más va a ser rápido te juro que no me tardo nada si güey claro para qué para copiarte la tarea está bien pero sosténme esto porfa claro claro Emilio para qué traes unos conflays en tu mochila pues por si se arma el desayuno en el salón ok está bien pero no sientes que te hace falta la leche si ten ok ten también agárrame los platos porfa si 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 oye Emilio ya que estamos aquí me puedo servir un conflays si sírvete ten una cuchara oye también agárrame esto no porfa una crema oye Emilio y para qué quieres una crema para cuando traiga los codos resecos nunca se sabe cuando uno va a correr si claro está bien ten también agárrame esta cobija por favor una cobija para qué Emilio pues para los fríos ten un espagueti bueno y dónde vas a cocinar un espagueti ay pues para eso traje mi rapid pasta cooker que pasó chavos que no me digas que ese es el rapid pasta cooker Emilio si profe si es si es que por qué o qué porque es increíble solo pones tu pasta en el colador lo metes en este tupper con agua y después lo metes en el microondas durante 15 minutos y listo ya tienes tu espagueti y para tener el rapid pasta cooker en sus manos es rapidísimo solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo ya 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 ayuda ¿qué onda Ramiro? ¿qué onda Emilio? ¡ja! no mames Emilio las series de navidad van en el árbol no en tus patas no son series de navidad Ramiro son mis nuevos tenis que prenden y no te dijo nada tu sobrinito ¿de qué o qué? pues de que le andas agarrando sus tenis ¡ay! no son de mi primito Ramiro yo me los compré ¿que no están padres o qué? mmm no pero bueno cada quien sus gustos amigo bueno eso sí pero pensé que les iban a gustar y que iba a ser la sensación de toda la escuela pues lo dudo mucho Emilio ¡mira! ya va otro idiota con los mismos tenis que tú ¿dónde? ¿dónde? ¡oye! me dijiste idiota ay si te lo dije perdón pensé que nada más lo había pensado Emilio pues no andes pensando en voz alta ¿qué pasó chavos? ¿cómo están? bien profe ¿qué le pasó a usted? ¿por qué parece perro atropellado? ya ni me digas Ramiro que nada más de acordarme me vuelvo a enojar ay 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 ¿por qué? ¿qué le pasó? ¡ay ya! otra vez venía jugando carreritas contra un camión en su bicicleta no bueno sí pero no fue por eso fue porque yo venía manejando y yo a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden y yo me desconcentré y me fui contra el poste ¿así como estos? sí oye Emilio ¿quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿y quién le dijo a usted que me volquiera a ver las patas? y no son series navideñas quítese maestra oh mira Emilio que tan guapo dicen a ver a ver a ver tu amigo Emilio se me hace muy guapo ay 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 tengo novia tengo novia chicas a ver a ver ¿qué dice? ¿qué dice? Ramiro tienes copete de peña nieto ¿quién tiene copete de peña nieto? ey 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 nada más es un comentario Ramiro no les hagas caso es que me dijeron que tengo copete de peña nieto pues sí Ramiro pero no les hagas caso a ver ¿qué dice? saludos hola Marta guión bajo 23 saludos a ver a ver ¿qué dice? ¿qué dice? saludos desde Inglaterra oye Emilio nos saludan desde Inglaterra Ramiro 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 en Inglaterra no hablan español ya sabía ha de ser de Puebla ¿qué pasó chavos? ¿qué hacen? estamos en un directo profe ¿en un directo? ¿y eso lo permito yo en el salón? ah mire profe le mandan saludos a ver a ver saludeme a su hermana oye ¿qué son esas vulgaridades Ramiro? a lo mejor y conocen a su familia pues sí pero yo no tengo hermanas mire profe mire le están comentando a usted a ver a ver ya ponte a trabajar maldito huevón y no se te olvide que llegando a la casa te toca lavar la ropa y los trastes esa señora con cara de perro bulldog parece que lo conoce profe sí Emilio es mi esposa Ramiro ¿y como en cuánto tiempo nos vamos a poner como ese golilón de allá? como en dos o tres ¿en dos o tres semanas? eh no como en dos o tres años pero bueno ya vete Emilio vamos a calentar ok está bien a ver yo voy a agarrar estas Ramiro creo que 45 kilos es mucho peso no no yo de hecho caliento con las de 45 te dije que estaban muy pesadas sí sí a lo mejor no he calentado bien mejor voy a agarrar estas de 10 Ramiro seguro que así es la técnica no siento que esté trabajando mucho los músculos Emilio ¿vas a confiar en mí sí o no? sí está bien voy a confiar en ti ¿qué pasó chavos? ¿qué hacen? pues nosotros estamos entrenando profe ¿qué está haciendo usted aquí? yo también estoy entrenando para poder ser stripper lo de profe no deja mucho que digamos nosotros también queremos ser strippers profe por eso también estamos entrenando oye Ramiro tú me dijiste que íbamos a venir al gimnasio para estar sanos y fuertes bueno es que si te decía lo de los strippers no ibas a aceptar Emilio oye Ramiro qué buena técnica hijo ¿qué onda Emilio? ¿por qué no viniste ayer a la escuela güey? es que me enfermé del estómago Ramiro y no quise venir así ¿por qué? ¿qué pasó? no mames Emilio de la que te perdiste la maestra de inglés nos puso a ver películas toda su clase ¿y eso qué? yo también me la pasé viendo películas todo el día aparte de eso trajo palomitas y dulces y a todos nos estuvo convidando y como fue el cumpleaños de la maestra de historia le hicieron un pastel y también comimos pastel ¿en serio? sí en serio y le vino a cantar las mañanitas Alejandro Fernández Alejandro Fernández sí y luego nos sacaron al receso pero el receso duró tres horas de seguro los profesores se fueron a juntas no fue porque el director se fue de vacaciones a Puerto Rico y ahí se hizo amigo de Bad Bunny y le dijo que si nos daba un concierto y fue ayer Bad Bunny dio un concierto en el receso sí pero después de eso se terminó el receso pero como la maestra de geografía no vino tuvimos dos horas libres y nos sacaron a jugar fútbol ay ¿en serio todo eso me perdí? no y espérate como el director fue al mundial de Qatar también se hizo amigo del bicho y ayer vino a conocer su escuela y de paso jugó con nosotros a ver espérate el bicho estuvo aquí y jugó con ustedes sí nada más que le metimos un gol y se enojó y se fue le metieron un gol al bicho y lo hicieron enojar sí es bien nena y después de eso como no vino el profesor de álgebra nos dejaron salir temprano y no nos dejaron tarea ¿en serio todo eso pasó ayer? bueno no pero lo de las películas sí fue real bueno Emilio ¿qué pedo? ¿por qué están las bancas así? ah es que ayer que no veniste el profe nos dijo que armáramos equipos y hoy nos íbamos a sentar así ¿y con quién me tocó a mí? creo que con David ay no David David el que se saca los moncos y la cerilla y se los come hola amigos Ramiro te tocó en mi equipo amigo sí desgraciadamente David no me lo tienes que estar recordando ¿por qué me tocó con David Emilio? no sé Ramiro a lo mejor ya estaba de malas el profe o algo así pues ahorita que venga le voy a reclamar ¿qué pasó chavos? buenos días qué buenos días ni qué nada profe ¿por qué me puso en el equipo de David? ¿sabe que se traga a los mocos? es un cochino Ramiro aunque susurres te puedo escuchar y es algo incómodo para mí lo siento David pero es la verdad yo no te puse en el equipo de David hijo yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo y me dijo que mejor te pusiera con los otakus o sea que tú eres el culpable de que esté en el equipo de los otakus pues sí Ramiro sí yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo porque en el nuestro nunca haces nada ¿qué? la vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel bond pues sí Ramiro pero no se le entendía por tu culpa Ramiro ya no le hagas caso amigo vente a nuestro equipo aquí no te vamos a criticar por nada tú no te metas cacas por favor cállate ok está bien ya me callo Emilio apúrate se va a llenar el metro y va a empezar a oler a pazuco ay espérate Ramiro si cuando tú estás con tu ligue yo no te digo nada ay Regina cada momento que paso contigo es espectacular ya Emilio eso se lo dices por mensaje ya vos Ramiro bueno entonces cuando estés en tu casa me avisas ok te amo Regina ay como mueles ya vámonos ya vámonos ya de estar bien lleno el metro Emilio ya ves Emilio te dije ya está bien lleno el metro a ver ahora cómo pasamos y si no pasamos tú me vas a cargar bueno ya perdóname yo no tengo la culpa de estar tan enamorado la culpa la tiene el corazón ya Emilio deja de estar con tus cursilerías y mejor ponte listo porque vamos a tener que pasar por toda esta muralla de gente ok si está bien con permiso con permiso Emilio Emilio quítese señora este baboso ya se me perdió oye no soy ningún baboso y no estaba perdido estaba atrás de ti bueno lo de baboso es un decir con permiso con permiso señora déjeme de estar tocando la nalga qué pasó chavos qué hace nada profe estamos intentando sobrevivir también ya ni me diga yo no me puedo comer ni a gusto mi avena y por qué no se la comió en la escuela hey quién está viendo mi mochila es que no era mía chavos a un señor se le quedaron atrapadas las manos con las puertas del metro y la avena se quedó afuera y que la agarro profe no me diga que ese es el rapid oatmeal cooker sí chavos es ay 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 y va a ser otro comercial del rapid oatmeal cooker sí es que es genial y ya saben chavos vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que tengan el suyo moraleja entre más mojado el chango más duro se pone el pájaro qué pedo con los chistes del profe ni siquiera dan risa entre más mojado el chango más duro se pone el pájaro Ramiro ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? no pero necesito aprobar su materia Emilio ahí les va otro chavos ahí les va otro llega Pepito y le dice a su mamá 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 en la escuela me dicen chapulín colorado y le dice a su mamá lo sospeché desde un principio jajaja 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 lo sospeché desde un principio es buenísimo jajaja sí que quieres pasar jajaja shhh cállate Emilio estoy actuando y tengo más chavos ¿quieren que les cuente otro? no no profe no ni dios lo quiera no capaz de que nos mata aquí de risa jajaja eso sí chavos son muy buenos mis chistes profe entonces ¿qué calificación saqué? ya te había dicho hijo sacaste 5 o sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes o sea que solo te estabas riendo por compromiso zorra miro sí 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 porque ni siquiera dan risa están más secos que un limón de taquería jajaja no lo puedo creer y yo que te pensaba subir a 8 ¿a 8? bueno bueno pero si los limones de taquería los exprimes bien no están tan secos pero mi chiste sí ¿no? jajaja profe no se vaya uno enojado dice muchas cosas usted está a nivel de chuponcito Emilio 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 necesito que me hagas un favor dinero no tengo no no es eso ah no entonces ¿qué? ¿me echas aguas? es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida no menos la última vez me salió una perrilla en el ojo ay Emilio solo fue un besito por favor sí no te lo vuelvo a pedir nunca ok sí ya está bien vamos Ramiro ya dijiste que nada más iban a ser 10 minutos ay Emilio espérate sí como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina ¿Emilio? está ocupado ay profe ¿qué hace aquí? bueno es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salos bueno más bien ¿tú qué haces aquí hijo? ya se fueron todos ¿yo? Emilio te dije que vigilaras bien hola profe ah es que lo estaban maquillando ¿sabía que por las tardes es payaso? ¿en serio Ramiro? ¿en serio? sí sí de hecho se saben muchísimos chistes buenísimos por cierto sí sí se sabe el del pepino y el molusco Ramiro ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película es que no me sañen con chiste bueno es que le hace falta calentar ya sabe profe Emilio Emilio ¿qué? ¿qué quieres? pásame la 14 no te puedo pasar la respuesta Ramiro ¿qué? ¿por qué? pues porque es el examen de comipems no te puedo pasar la respuesta porque eso sería ser trampa conste cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no pensé que eras mi amigo está bien ya en la 14 es la C tú 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 ¿cómo te llamas? Emilio pásate para acá a ver chicos les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando es muy importante y si están mal ustedes mismos se van a afectar oiga pero nosotros no estábamos copiando bueno digo mi amigo no estaba copiando chicos tenemos cámaras y si se copian nosotros lo vamos a saber o sea que es como una especie de big brother hola big brother yo siempre quise salir en la tele Ramiro no es big brother es el examen de comipems profesor ya terminé mi examen Miguelito ¿ya terminaste el examen? sí bueno de hecho lo terminé 20 minutos después de entrar pero me quedé chisme ay así que chiste siendo un niño super dotado cualquiera puede terminarlo en 20 minutos chindástima y yo que te iba a pasar todas las respuestas bueno suerte no 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 Miguelito no te vaya a hacer una broma me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente perdón reto verdad has tenido una infección vaginal por hongos Emilio Emilio ayúdame ayúdame a mi no me quede cagar para meserme de un lado a otro de un lado a otro pero por qué Miguelito no lo sé solamente ay ahí viene aquí estás mendigo chaparro Emilio me ayudas a agarrarlo Emilio si dirías capaz de meserme de un lado a otro solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido amigo tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente sí agárralo Ramiro además tú casi me bajas a mi novia mendigo chaparro no 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 ay me estoy desvalando me estoy desvalando me estoy desvalando más fuerte Ramiro más fuerte más fuerte me voy a dar se me zafó a mí también van a ver le voy a decir al orientador ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito a ver Ramiro y Emilio cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito no 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 orientadora no confundamos las cosas él se resbaló de nuestras manos sí orientadora yo estoy de testigo Miguelito no se agarró bien ah o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro que no piensan están tontos bueno yo no de Ramiro sí tengo sospechas sí oye orientadora creo que no me siento muy bien tú me esperas Miguelito porque también contigo voy a hablar ya estuvo suave me acompañan los tres a la orientación caramba parece que no se pueden estar quietos cómo crees este Miguelito Emilio no sé pero sí se escuchó bien macizo el golpe Ramiro ya te quemaron en la página de quemados de la prepa hijos de su que me pusieron Emilio pusieron que te gustan los hombres pues qué tontos porque ando con Valeria y después pusieron y anda con Valeria solo para que no se den cuenta pues qué estúpidos porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria ah es que después pusieron y ves a Valeria imaginándose que está besando a su amigo a Emilio eso no lo había leído ¿qué? ¿contigo? guácala bueno no te ofendas Emilio si estás muy guapo y todo pero guácala lo mismo pienso yo Ramiro no sé por qué publicaron eso pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos amigos mira tú cállate David porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos y hasta tienen fotos pero eso no es ningún secreto amigos si quieren les enseño no David qué asco bueno pero eso no tiene nada de malo Emilio tú y yo sabemos que eso no es cierto pues sí pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones y ya se ha de haber enterado Valeria neta nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo terminamos Ramiro no Valeria cómo crees que yo te voy a ¿qué pasó chavos? ¿qué hacen? nada profe estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa no se preocupen chavos cuentan con todo mi apoyo o sea que usted también está en la página claro chavos yo la hice oye Ramiro pero que tú no andabas con Valeria andaba porque ella se enteró del chisme Valeria espérate dale chavos saquen su libro de matemáticas se apunten profe ¿puedo pasar? sí orientadora pase pase a ver chicos buenos días ya me enteré de una situación y no me tiene nada contenta Emilio por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga a ver ya silencio se callan cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa sí profe si supiera que usted fue quien la hizo no vayan a decir nada chavos si no ahora si me corren de la prepa a ver me dijeron que fue alguien de quinto semestre quiero saber quién lo hizo porque se va a tener a las consecuencias pues una estudiante no fue orientadora Ramiro por favor no vayas a decir nada hijo es más hasta yo le podría decir quién es Ramiro Ramiro te pongo 10 en lo que resta del semestre hijo lástima que no sé quién es orientadora si no si le decía pues ni modo voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días orientadora pero no se vale que por unos paguemos todos ¿está de acuerdo? y voy a empezar por ti Regina que eres la más chismosa de la escuela hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina pues no sé chicos pero me van a borrar esa página sí o sí o si no se van a tener a las consecuencias está bien orientadora yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar pues entonces se va a tener que ir despedido profe pues si usted me corre yo publico el romance escondidas que tiene con el director tómala dale chavos buenos días ya vamos a empezar la clase profe puedo pasar con permiso pues si ya está adentro ni modo de que la saquen a ver chicos se callan silencio que no me tienen tan contenta cuando la tenemos contenta a ver quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí le hicieron un meme a verlo ay Ramiro ahorrate esos comentarios tan nefastos por favor a ver entonces quién hizo ese meme o momo sobre mí porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa no pues así menos le van a decir orientadora que te calles Ramiro que no entiendes oigan que les pasa uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes ay si se equivoca orientadora porque a la escuela no se viene a dormir sino a trabajar ay profe culio mejor cállese porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra es este es este si soy a ver allá atrás de que tanto se están riendo de su meme hay que diga de un chiste que me contaron pues yo no se voy a contar hasta tres y si no aparece el autor de ese meme se van a quedar todas las semanas sin receso no 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 profe ya dígale que fue usted como que fue usted profe es que quien la manda a quedarse dormida orientadora voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente de ese plantel ojalá ojalá ok chavos alguien sabe para que utilizamos la t de mayor en contabilidad profe le hablan por teléfono permítanme un momento chavos ahí está entonces quien me puede decir para que utilizamos las t de mayor profe otra vez le están hablando por teléfono ahorita lo resuelvo chavos bueno hola mi amor aquí trabajando mira mira mi amor ya ven te estoy esperando chiquito cállense chavos no no mi amor aquí en la escuela ahorita te mando mi ubicación en tiempo real yo yo mi amor apúrate porque si no me voy a ir cállense chavos porque si no al rato me van a dar cuello que no mi amor ya te dije que estoy aquí en la escuela trabajando mira si quieres te paso uno de mis alumnos ok te voy a pasar a ramiro ten ramiro no no yo no saco por favor ramiro te subo un punto que no profe bueno que sean dos hecho ten bueno hola esposa del profe que yo no todavía no nos enseña eso ok yo le digo que te dijo ramiro me dijo que ni piense que me voy a quedar con su hombre maldita gol a voz de macho y que si no me han enseñado educación que ella me la va a enseñar pero a madrazos no puedo creer que sea tan celosa chavos ah y me dijo que ahorita viene ramiro si te compraste tu iphone que celular usas emilio un alcatel ya lo has visto lo siento pero no puedo contestar tu pregunta de hecho ya no podemos seguir siendo amigos pero por qué pues porque no puedo seguir siendo amigo de alguien que usa androide o como se llame es android inteligente y no tiene nada de malo te recuerdo que tú también usabas android hace una semana pues si emilio pero hay que mejorar ya no estamos en el mismo nivel ahora yo estoy muy por encima de ti ramiro te estás metiendo cosas porque si es así yo te puedo ayudar no estás solo amigo no emilio pero es la verdad o sea que porque yo no tengo iphone igual que tú ya no puedo ser tu amigo ay está bien para que ya no me ruegues voy a ser una excepción contigo pues qué bueno que recapacitaste pero bueno que iphone te compraste el iphone 7 carísimo en serio yo pensé que te habías comprado el 14 o el 15 que es el más nuevo es poco a poco emilio también no quería verme tan presumido bueno y dónde está enséñamelo ah es que no lo traje lo dejé en mi casa o sé que te compraste un iphone para dejarlo en tu casa pues claro emilio no quiero que me lo roben imagínate si los androides se lo roban a diario cuantimenos el mío que es un iphone qué pasó chavo qué hacen qué onda con este por diosero tú lo conoces emilio pues sí es el profe julio no le haga caso profe está de payaso nada más porque ahora él usa iphone ah sí y cuál te compraste ramiro el 7 qué padre hijo yo tengo el 6 no hombre pura innovación con ustedes dos a ver si no nos dejan atrás perdón emilio pero qué celular tienes una caté profe por qué y a poco todavía le hablas a este muerto de hambre ramiro otro profe mi acatel vale el doble de lo que vale su iphone 6 pero es un iphone no verdad a los que no tienen iphone deberían de quitarles el derecho de hablar mira emilio cuando tengas iphone ahí nos hablas android también es muy bueno no les hagas caso nene ay maldita si por qué por qué jenglong emilio qué le pasa a david hoy está más raro que otros días hasta entró hablando solo yo qué sé a lo mejor la orientadora no le quiso comprar sus libros de dibujos le voy a preguntar david te pasa algo no ramiro ah bueno no si me pasa es que murió akira toriyama y estoy muy triste ay qué feo era tu abuelito no tonto mi abuelo no era tan genial akira toriyama fue el creador de dragon ball z y el mejor animador de todos los tiempos si me lo preguntas ah y por qué no vas a su funeral porque es hasta japón y no me dan permiso de ir si por mi fuera y estuviera ya a menos de que tú me prestes dinero para ir david estamos armando una colecta para que david vaya a japón ah si y cuánto les hace falta todo pero con su ayuda puede faltarnos cada vez menos y para qué demonios quieres ir a japón hijo ves que murió akira toriyama no quién lo iba a decir quién lo iba a imaginar quién lo iba a pensar quién demonios es akira toriyama era el mejor animador de todos los tiempos pero ustedes son muy incultos para saberlo tranquilo david donde quiera que esté ya está mejor de ahora en adelante el 8 de marzo será un día inolvidable para mí pues sí hijo es el día de la mujer ay no profe era el día que murió una gran persona para mí amigos me ayudan a rendirle un tributo no gracias yo tengo tarea que hacer ay está bien emilio no te preocupes todos levanten sus manos y digan conmigo el cielo resplandece a mi alrededor david yo no voy a cantar eso chala eh chala no importa lo que suceda ya 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 chavos vamos a empezar con la clase porque esto no es un carioque bueno y tú que me aconsejas ramiro que mejor si vayas con regina gustas que le toque una a tu hermosa novia oye que te pasa emilio ya vas a empezar de chapulín no que si le toca una canción a tu novia ah a poco sabes tocar la guitarra emilio claro quieres que te toque algo no tal vez en otra ocasión bueno ya que insistes te voy a tocar la de ah ya se si pudiera ser si pudiera ser como un granito de mostaza eso dice el señor espérate espérate emilio porque estas cantando canciones de diosito ah es que yo antes tocaba en el coro de la iglesia y pues son las únicas canciones que me sé además ni siquiera estabas tocando la guitarra yo pensé que si sabías ay pues es que tu me preguntaste si sabía tocar la guitarra no las cuerdas de la guitarra y que no es lo mismo bueno ya te voy a tocar una que si me sé y no es de diosito no no emilio si quieres ya déjalo así si te creo que sabes tocar la guitarra a ver como va ah si ya se ya se rata inmunda animal rastrero escoria de la vida a defesio mal hecho rata de dos patas ya ya emilio creo que si prefiero las canciones de diosito perdón es que me acordé de lo que me hizo regina y me exalté un poquito que paso chavos que hacen es una guitarra emilio no no es un sartén de madera tu crees que soy estúpido emilio se perfectamente que no hay sartenes de madera que no es una mala idea si profecía es una guitarra y de cuerdas préstamela hijo voy a tocarles una canción no ahora usted profe a poco sabe tocar la guitarra que si sé tocar la guitarra en mis tiempos me decían el jimmy hendrix de prepa 3 en serio quien lo iba a pensar quien lo diría quien es ese jimmy hendrix y era uno de los mejores guitarristas del mundo bueno a ver si me sale profe usted cree que si le vaya a salir la canción ya hasta se nos hizo de noche es que está desafinada emilio pero ten paciencia sale chavos vamos a formar equipos de 3 profe podemos hacer equipos de 2 es que nada más quiero trabajar con valeria ay no ya va a empezar tu cállate baboso no te estoy hablando a ti o dije ramiro a ver ya chavos se tranquilizan y se callan y no regina ya te dije que los equipos son de 3 profe es que yo opino que los equipos nada más sean de 2 porque así vamos a tener más orden además valeria y yo trabajamos mejor solas pues si porque todo lo hace valeria así hasta yo ay emilio a ti ni quien te pele entonces si profe que no entiendes que no hija profe es que que tal si nos pone otro en nuestro equipo y no trabaja como tu jajajajaja ramiro tu cállate tu tampoco trabajas cuando estas con emilio claro que si trabajo pero muy poco por eso casi no se ve que trabaje a ver chevo ya cállense y pónganse a trabajar profe entonces si puedo trabajar nada más con valeria y dale la burra al trigo que no regina entiende ay ya entonces yo no voy a hacer nada como siempre sabes que regina haz lo que quieras no trabajes trabaja sola o trabaja con quien tu quieras ay gracias profe vale hacemos equipo ay lo siento regi voy a estar con ramiro y emilio es que me dijeron antes que tu esta bien vale no te preocupes pues ahora vas a tener que trabajar sola porque ya no hay equipo jajajaja ya déjeme en paz profe moraleja entre más mojado el chango más duro se pone el pájaro que pedo con los chistes del profe ni siquiera dan risa entre más mojado el chango más duro se pone el pájaro ramiro en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe no pero necesito aprobar su materia emilio ay les va otro chavos ay les va otro llega pepito y le dice a su mamá 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 en la escuela me dice el chapulín colorado y le dice a su mamá lo sospeché desde un principio jajajaja 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 lo sospeché desde un principio es buenísimo jajajaja si que quieres pasar eh jajajaja shh cállate emilio estoy actuando y tengo más eh chavos quieren que les cuente otro no no profe no ni dios lo quiera no capaz de que nos mata aquí de risa jajajaja eso si chavos son muy buenos mis chistes profe entonces que calificación saque ya te había dicho hijo sacaste 5 o sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes o sea que solo te estabas riendo por compromiso ramiro si si porque ni siquiera dan risa están más secos que un limón de si si es si si Gracias por ver el video